Son las 8 de la mañana y 32 minutos, continuamos en directo, estamos ya en el tiempo de tertulia, les hemos contado la actualidad, o al menos lo hemos intentado, desde las 7 en punto, aquí en Buenos Días España, es el momento del análisis de la opinión con los mejores, eso es lo que nos dice nuestra audiencia, ¿traen ustedes a los mejores? Pues sí, ya que nos ponemos a hacer una tertulia, pues la hacemos en condiciones. Hoy además con Pedro Fernández, abogado de Vox, don Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días España. Que yo le decía hace un momento, es que los de Vox sois protagonistas de la actualidad, estáis en todas partes. Eso que no queremos, pero fíjate. Sí, ¿cómo dices tú, Pedro? Las circunstancias os han puesto. Sí, siempre nos ponen las circunstancias, no lo vamos buscando y bueno. Ahora entraremos en materia, porque lógicamente hay mucho que hablar del tema de Puigdemont y del resto de golpistas separatistas, pero además hay un hecho especialmente grave, y es que el abogado de Puigdemont, el tal Alonso Cuevillas, con el que usted ha coincidido en el Supremo, me imagino, pues ha pedido una cosa muy grave. Esto que van a escuchar ustedes en los próximos minutos es gravísimo, porque lo que viene a decir, luego si queréis podemos interpretarlo o valorarlo, pero lo que se deduce de sus palabras es que le está pidiendo al gobierno o al Estado que, bueno, que desactive a Vox. Esa es la palabra que utilizo, desactivar. El verbo desactivar se puede entender de muy diversas maneras, y cuando se mete por medio al Estado, pues bueno, ya saben ustedes que un Estado desde luego puede hacer cosas tremendas, si quiere, si quiere saltarse las leyes, digo, porque para poder desactivar a Vox, yo siempre digo una cosa, a mí que me investiguen, el que está limpio no tiene miedo de nada, ¿no? Efectivamente, bueno, de todas formas, con carácter previo, quisiera dejar claro que mi opinión, la que voy a dar ahora, no es tanto como abogado, sino como cargo del partido político Vox, para que quede claro, ¿no? Y las manifestaciones de este personaje son manifestaciones propias de un matón en un régimen nazi. Claro. Y lo que diría es que este personaje menor, pues un personaje menor, desde luego ni va a conseguir desactivar a Vox, ni va a conseguir desactivar a los 40 juristas que formamos parte del equipo jurídico, ni a los 8.000 afiliados, ni a los cientos de miles de simpatizantes, que lo tenga claro, que pierda la esperanza porque no lo va a conseguir. Enseguida entramos en materia, ya digo. Patricia Arenas, ¿qué tal?, concejal no adscrita del Ayuntamiento de Las Rozas. Muy bien, encantada de estar aquí una vez más. Patricia siempre subraya lo de no adscrita. Sí, es que quiero que quede claro. Claro, sobre todo porque refuerza tu situación de independencia, me imagino. Frente a ciudadanos, además. Efectivamente. Y también nos acompaña Paco Trejo, nuestro querido amigo Paco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Paco. ¿Cómo estamos? Gracias por estar con nosotros. 8.35, bueno, por ir un poco por partes, para que la historia tenga un poco más de sentido, la noticia del día de ayer es que la audiencia territorial de este estado alemán, de nombre impronunciable, no sé si usted en estos meses ha aprendido a decir correctamente Sleswig-Holstein. Sí, he practicado mucho. Tribunal de Sleswig-Holstein. Ah, don Pedro lo dice maravillosamente bien. Con acento y todo. Casi como si fuera nacido en Múnich. Bueno, pues ha decidido extraditar a España al golpista Carlos Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por el de rebelión, que es por el que, recordemos, está procesado en España por el juez Llarena y que es además la acusación que mantiene Vox desde el primer momento, ¿no? Que hay elementos más que suficientes para poderlo acusar de rebelión. Efectivamente, así es. Bueno, pues es un tribunal que, bueno, pues en vez del nombre de Sleswig-Holstein, yo ya sé lo que significa a raíz de esta resolución, que es más bien tribunal de cachondeo. Y voy a dar solamente un detalle, ¿no? Un tribunal que se supone que es un tribunal de un estado alemán no puede confundir, como ha confundido este, la violencia en los supuestos de manifestaciones con la violencia de la alta tradición. Es que no tiene nada que ver. Entonces, de ahí, pues todo lo demás. Y luego ya, pues podemos interpretar si políticamente también el gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias. Pero, don Pedro, ahora entraremos en más materia, obviamente, porque la cuestión da para mucho. Pero a mí, como ciudadano, ajeno a la cuestión, desde luego, y sin conocer los detalles del tema, como los pueda conocer don Pedro, a mí como simple ciudadano europeo me alarma que en un país, hombre, Alemania no es, quiero decir, no es Tanzania, con todos los respetos para los ciudadanos de Tanzania, pero es un país, se supone que de los más desarrollados que hay en Europa y en el mundo, pueda haber jueces que o bien por incapacidad manifiesta o bien por, todavía peor que sería, con connivencia con los delincuentes, pueda actuar de una manera tan frívola y tan alejada de la realidad, ¿no? Yo quiero creer que esto ha sido una decisión de producto de incompetentes. Pero es muy grave. Ya, no, es muy grave, sí, desde luego, porque, bueno, desde luego, yo no me veo a un tribunal alemán siendo presionado por el gobierno de Alemania en un tema como este, ¿no?, pero yo lo achaco a eso, ¿no?, a incompetencia de estos magistrados, ¿no? Lo cierto es que es una decepción, porque Alemania para el derecho es algo, en fin, el que tiene una relación con el derecho, el derecho alemán, se estudia la doctrina filosófica, la doctrina jurisprudencial, los antecedentes, el sistema, es decir, el derecho alemán lo es casi todo, ¿no?, el derecho continental, ¿no? Entonces, una decisión de estas características, bueno, pues lo que habrá que hacer es fijarse en otros países y en su derecho, porque parece ser que en Alemania no funciona, ¿no?, desde luego. Ahora entramos a las opiniones, pero voy a dar un poco más de información. Este tribunal dice que este grado de violencia no era suficiente para poder sostener la acusación de rebelión. Yo creo que aquí corresponde subrayar lo que estabas diciendo, y es que no es una cuestión de cantidad de violencia, sino de tipo de violencia, ¿no? Sí, pero sobre todo es que hace una relación de dos hechos que no son comparables. Lo que es unas manifestaciones en relación con una instalación de una pista de un aeropuerto en Frankfurt, con lo que es el delito de alta tradición, es que no es comparable una cosa con la otra. Entonces, eso es indicativo, a mi juicio, de un nivel de incompetencia que, por otra parte, tiene un lado bueno, y es que pone en valor a los magistrados del Tribunal Supremo, en español, ¿no?, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sí, lo que pasa es que eso es un magro consuelo. Porque si al final va a ser juzgado por malversación... Sí, correcto. No, 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 no va a ser juzgado. No, no, no va a ser... Yo estoy convencido de que no va a ser juzgado por malversación. Es decir, lo que va a hacer, yo creo, el instructor es decir, retiro la euroorden, quédenselo usted por ahí en Alemania o en Bélgica, que siga haciendo el ridículo por sus turnés por Europa, y ya se le pillará en algún otro país donde de alguna manera sí se pueda pedir la entrega por todos los delitos. Eso es lo que ustedes esperan que haga el juez Llarena. Es que otra cosa es realmente cargarte todo el procedimiento. Es decir, si tú condenas a todos los exconsejeros y exmiembros de la mesa por rebelión o por sedición, aparte por desobediencia y malversación, y al cabecilla por malversación, pues esto va a acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al final van a salir todos por la puerta como si no hubiera ocurrido nada. Con lo cual, para mí es impensable que acepte la entrega por malversación. Para mí es mi opinión. A ver, Patricia y Paco, y luego seguimos. Bueno, yo creo que provisiblemente Yaneda no va a aceptarlo, aunque al parecer está recibiendo presiones del gobierno para aceptarlo y tal. Creo que va a ser el único que va a poner un poco un punto y final a esta historia y que salga como tenga que salir. Me parece de una irresponsabilidad espantosa lo que ha pasado con este juzgado, que además es que nos ha dejado vendidos a todos los demócratas de este país. Se han reído en nuestra cara, se siguen riendo de nuestra cara todos los independentistas y no encontramos consuelo ni en la Unión Europea ni en Alemania, que es básicamente los que deberían defendernos. Paco, aquí hay uno que se está frotando las manos, ¿no? Y es el presidente, porque con esta decisión del Tribunal Alemán lo que va a hacer es perpetuarse unas semanitas más en Moncloa. Dicho lo cual, aquí se está poniendo en jaque al ordenamiento jurídico español. Tenemos que decir que el Tribunal Alemán es un tribunal, no voy a decir de segunda, pero sí que es un tribunal menor, que no tiene rango, que no está por encima del Tribunal Supremo Español, con lo cual esto es muy importante. Y luego también hay que decir otra cosa. Eso es un juzgado de lugo, para entendernos. Efectivamente. Sí, un tribunal territorial, de comunidad autónoma, provincial, en fin. Luego, además de poner en jaque a lo que es el ordenamiento jurídico español, también está poniendo en jaque al ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Es decir, ya no nos sirve absolutamente nada Schengen, porque si para lo que nos sirve es para que se fuguen los delincuentes de países y que en otros países no puedan extraditarlo para ser juzgados, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién va a ceder soberanía a la Unión Europea? ¿Quién va a pensar en la Unión Europea? ¿Quién cree en la Unión Europea? Desde luego yo no. Y aquí en España hay cientos de miles de personas como yo. Y este tipo de acciones de la Unión Europea, de países supuestamente socios y de inacción por parte del gobierno, que el gobierno lo que tendría que haber hecho es llamar, romper primero con Schengen, llamar al embajador en Alemania y traérselo para acá y a ver qué es lo que se soluciona con esto. Es decir, hay que tomar decisiones, porque a mí no me sirve que el señor Sánchez diga hemos de respetar las resoluciones judiciales, tanto en España como en Alemania o en cualquier país que sea. No, ha dicho algo más grave aún, Paco. Ha dicho que lo importante es que se le juzgue aquí en España, aunque sea por malversa. Pero esa ha sido la segunda. Y a mí me da la risa, porque yo no sé este señor si ha estudiado Derechos, si lo ha estudiado torcido o como lo ha estudiado, me da la risa, porque aquí lo que está poniendo en tela de juicio es la falta de respeto o el no respetar las decisiones de los tribunales españoles, que además están por encima, en rango, del tribunal alemán. Yo creo que ya está bien de jugar con el lenguaje y vamos a ponernos a trabajar, porque este problema no es para hoy, este problema es para mañana, pasado. Y lo que hoy nos afecta aquí en España, mañana va a afectar en Italia, en Francia, en Alemania y demás países. No, pero yo sinceramente lo que pasa en Italia, que se preocupen los italianos, pero quiero decir, en Europa lo que tendría que haber es un principio de confianza entre los Estados miembros de la Unión Europea. Y de seguridad jurídica. De seguridad jurídica y de confianza mutua entre los miembros, porque si yo estoy en un club y no confío en los miembros del club, pues menudo club. Es que es el fundamento de la orden europea. Es decir, yo no discuto las decisiones que vienen de un tribunal de otro país que es miembro de la Unión Europea. Es que este tribunal alemán no tendría por qué haber entrado en el fondo de la cuestión. No, no. Sino simplemente un tema puramente administrativo. Se me pide esta cuestión, ya está. Los que están llevando el caso son los del Tribunal Supremo Español, por tanto es que no tiene por qué entrar en el tema. De hecho, es lo que hace España cuando es en sentido contrario. Es decir, le piden a un fugado y se lo ponen en la frontera. Nada más. Es que no discuten nada más. Que además no hablamos de ninguna tontería. Es que han intentado romper el país. Claro. Y es que se le va a juzgar por malversación, que es a Montoro al que se debería juzgar. Por todo lo que permitió que los fondos públicos, que al final se utilizaron para todo este circo que han montado. Oye, pero yo creo que el problema, independientemente de estar en la justicia, porque si hablamos del tema de la euroorden, está claro que no tiene sentido este tipo de euroorden, porque cuando el delito no está comprendido entre los 32 que compete la euroorden, entonces es como vosotros decís antes, los estados tienen confianza mutua, los otros estados en el ordenamiento jurídico de países que la piden. El problema es un problema político. Es un problema político. Aquí yo tengo la sensación de que el mismo gobierno español, en su día y el actual ahora, pues esto lo tienen más que hablado con Merkel. Y Merkel ha dado una orden al tribunal, al tribunal este. ¿Tú estás de acuerdo en esto, Pedro? Yo no, es que me cuesta creerlo, ¿no? Es decir, me cuesta creerlo. Lo que pasa es que... Eso es insentido. Cuando tú lees el auto, que tú lo relatabas al principio de tu intervención, te quedas atónito. Porque es que, aparte, uno de los delitos por los cuales se pide la extradición de Puigdemont no existe tampoco en Alemania. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que más bien que, y además eso ha caracterizado tanto al gobierno de Rajoy como el que caracterizará, por lo que vemos, al gobierno de Sánchez, es que a nivel internacional es la inactividad. Muy cobardes. Exactamente. No pintamos nada. Es decir, no pelearnos con otros países ni con otros gobiernos, que lo respetamos todos. Los otros gobiernos y los otros países nos pueden dar hasta en el carnet de identidad, pero nosotros no vamos a responder nunca, ¿no? Y esa es la, desgraciadamente, además, desde hace ya muchos años, la política de exterior que se ha llevado... Pues desde la época de Aznar. Claro, efectivamente. O sea, el último jefe de Estado, perdón, el último presidente del gobierno español que ha ido a Europa poniendo, dando un puñetazo en la mesa, ha sido José María Aznar, a que se le pueden criticar otras muchas cosas. Pero, de luego, eso no. No, que España pintaba en Europa y se hacía respetar en Europa y, desde luego, los intereses españoles eran bien defendidos en Europa, eso está fuera de toda duda. A partir de Aznar, con Zapatero especialmente. Solamente hay que ver algunas imágenes de las reuniones en las que estaba Zapatero, donde normalmente se le dejaba ahí como... Al lado, como el poquito del pueblo. Solo tenemos presidentes del gobierno cobardes. Creo que no hay nada que menos represente a un español que la cobardía. Y es que son incapaces de defender nuestros intereses, sin menos en algo así. Por eso digo yo que yo no creo que haya habido ahí una connivencia con Merkel para influir en el tribunal. Yo creo que más bien es una conjunción astral en el sentido de... Que ha venido la ley de Pajín y... Claro, exactamente. También es verdad. En el sentido de inactividad del gobierno de España para defender a su tribunal supremo y, en segundo lugar, un tribunal de un Estado alemán que, bueno, pues ya sabemos que es Lesbitt Holstein, y sí que quiero resaltarlo, ya sé lo que significa. Tribunal de Chirigota. La traducción al español es esa. Pero además, no han trasladado bien la importancia que tiene este asunto en el Estado español, porque aunque no exista el delito en Alemania, aquí ha sido una debacle. Y creo que una de las cosas que debería haber hecho nuestro presidente de gobierno, el saliente y este, es trasladar a Alemania el problema que ha supuesto aquí y el problema que nos han formado dentro de muchos años, porque esto va a seguir hablándose durante muchas generaciones. No, no, sí él ha trasladado el problema a Alemania, pero él ha trasladado que necesita a los golpistas catalanes para permanecer en Moncloa. Y él está por deshacer el golpe y, de alguna manera, estar casi en connivencia con él. Bueno, de todas maneras, siendo eso cierto, como nuestros oyentes demandan opiniones que vayan en la línea de nuestra línea editorial, obviamente, hay que decir claramente que el gobierno anterior de Mariano Rajoy, con la señora Saez de Santa María, que va a ser la próxima presidenta, parece, o por lo menos es candidata a serlo, cuando tenían al separatismo golpista en situación de jaque mate, pues no quisieron ejecutar. ¿Por qué no quisieron ejecutar? Ah, pues pregúntele usted a don Mariano, que está ahora en Santa Pola. Si se lo encuentran por la calle, yo, si fuera de Santa Pola, se lo preguntaría. Le dije, oiga, don Mariano, ¿usted cuando los tenía, eso ya, para dar el golpe de gracia, por qué no...? Mira, pongo la pregunta si quieres. Además es que es una pregunta muy oportuna. Señor Rajoy, ¿por qué el día antes en que usted perdió el gobierno, usted autorizó la publicación en el boletín oficial de los consejeros de la Generalidad provocando automáticamente la desactivación del 155? ¿Por qué? No había ninguna necesidad. Esa pregunta, a ver si tiene respuesta a esa pregunta. Para que no lo desactivara Sánchez. Seguramente. Señor Rajoy, ¿por qué no presentó usted la dimisión antes de que se celebrase la sesión de la moción de censura, que desalojó al Partido Popular del Poder y dejó que otro miembro de su partido fuera presidente y así evitar el cambio de partido en el gobierno? ¿Por qué no lo hizo? O otra. Señor Rajoy, ¿por qué no defendió usted a los españoles ante este ataque a la Constitución en la más sagrada unidad del pueblo español? Aplicando el 155 antes. Porque cuando usted tenía todas las posibilidades del mundo y tenía el Senado a su disposición, ¿por qué no hizo eso? Es que es más interesante la pregunta, porque si el 155 que nosotros desde Vox venimos pidiendo que se aplicara desde el año 2015, que nos llamaban, en fin, bueno, no voy a repetir lo que ya he conocido. Como intereconomía. Bueno, eso y muchas cosas más, porque ya somos de todo. Entonces, pero si se hubiese aplicado en ese momento, seguramente después no estaríamos donde estamos ahora, con un procedimiento judicial en el Supremo. Si es que tan sencillo como eso. Pero si es que todo este problema lleva 40 años fraguándose, que distintos gobiernos podrían haberlo parado y ninguno ha querido. No era tan problema y cuando ha llegado todo el mundo se sorprendía. Yo no le pregunto nada a Rajoy porque creo que es muy gallego y no va a responder a nada. O va a responder otra pregunta. Dicen que en el Congreso va a dar una especie de speech a favor de uno u otro. Veremos a ver si hace mención a Cataluña, como debería hacerlo, y a ver si de una vez por todas nos pide disculpas a todos los españoles. Bueno, yo tengo mis dudas. La reclamación, dudas razonables. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas razonables. La reclamación que hace Patricia me parece oportunísima. A ver si pide disculpas, si no las pide, pues oye... Que además tiene bastante por lo que pedir disculpas. Siempre que hablamos del presidente actual, de este presidente por accidente, igual que lo fue Zapatero, me gusta recordar algo que es importante que nuestros oyentes sepan, los que no lo saben. Y es que de la izquierda, yo siempre lo digo, de la izquierda nada se puede esperar. Señor Sánchez, pues es como el señor Zapatero y como los anteriores, pues van a lo que van, si es que está en el ADN del socialismo español. O sea, siempre han sido los que han facilitado a los enemigos internos de España su labor continua y permanente de destrucción de la patria. Pero es que con una evidencia... Sí, pero quiero decir que nada que deba sorprender. Por muy evidente que sea, nada, por lo menos a mí desde luego, no me sorprende nada de lo que veo en Pedro Sánchez porque sé lo que es el Partido Socialista. Pero, hombre, quiero decir, los gobiernos del Partido Popular han sido no decepcionantes, no, no, han sido mucho más que decepcionantes. Es decir, que han ejercido en la práctica como unos auténticos traidores a España y a los españoles. Unos traidores, por acción o por omisión, me da igual. Y aquí lo hemos comentado en multitud de ocasiones y lo seguiremos comentando. Pero no se entiende como un Partido Popular con 184 escaños no derogó leyes tan putrefactas, tan infectas y tan... Bueno, que hacen tanto daño a España como es la ley de memoria histórica, la ley de género o cualquier otro tipo de ley que... Pues porque las comparte. Y con el control del Senado, que es muy importante, con lo cual tenía la garantía de que no se le iba a devolver ningún tipo de derogación legal. Pues además a la vista está, les valen los mismos presupuestos que publicó el PP o que pretendía presentar el PP. Al PSOE le ha valido lo mismo. Es que lo importante es, una de las cosas más importantes para España es que el electorado potencial del Partido Popular, es decir, la gente de derecha o de centro derecha de este país, sepa exactamente lo que es el Partido Popular. Y no confunda los deseos con la realidad, que es algo, por cierto, muy español, confundir los deseos con la realidad. No, no. Una cosa es lo que a usted le gustaría que fuera y otra cosa es lo que es. El Partido Popular es un partido relativista, moral, progresista, de centro y socialdemócrata en sus intenciones y en sus hechos. Eso es el Partido Popular. Y además no ahora, sino desde hace ya bastante tiempo. Eso es el Partido Popular. Y hasta que desde dentro de las bases del partido, afiliados, simpatizantes o votantes, no se haga un esfuerzo sincero por o bien cambiarlo o bien directamente cerrar y crear otra cosa distinta, pues vamos a seguir exactamente igual. Como decía ayer José Antonio Fuster en la tertulia, vivimos en un tiempo permanente de políticas de izquierda. Nos da lo mismo en realidad que esté el PSOE, que esté el PP, porque es que las políticas vienen a ser prácticamente todas iguales, socialdemócratas. Al Partido Popular le ha pasado, poniendo un toque de humor, le ha pasado lo del efecto Puigdemont, que es la confusión de la realidad con los deseos. Entonces el Partido Popular está en eso ahora mismo, en el efecto Puigdemont. De hecho, Pablo Casado está jugando un poco a eso, a venderles una imagen de un partido que en realidad ya no existe, que la mayoría de su partido ya no está por esa labor, porque se encuentran muy cómodos. Y lo dice alguien al que se veía muy cómodo también en ese Partido Socialdemócrata, hasta hace dos semanas. Bueno, lo peor es que Pablo Casado ha dicho que siempre ha dado la cara por su partido. A ver, la cara hay que darla por los ciudadanos. Si tienes un partido que ves que se está dirigiendo hacia un sitio que no es el que tú habías prometido a los españoles, lo que tienes es que dar la cara por los ciudadanos, que son los que te han llevado ahí. Es ridícula todo esto. No hay ningún periodista, Patricia, que es lo que también yo siempre digo, que es la responsabilidad de los medios de comunicación. No hay ningún periodista que cuando él dice esa frase, le pregunta, oiga, don Pablo, ¿y en qué exactamente ha defendido usted lo que se supone que dice que ha defendido? Más allá de sus creencias personales, que yo no las dudo. Yo además tengo por costumbre no juzgar lo que la gente dice que es, o dice en lo que cree. Porque los valores y los principios es una cosa muy personal. Lo que sí puedo juzgar es lo que has hecho. Y lo que has hecho, en el tiempo que has estado, el secretario de comunicación del PP, es no abrir la boca. Vendernos a todos. Y no mover un dedo para intentar regenerar tu partido. Eso es lo que has hecho. Porque son unos cobardes. Y está claro, y que como no haga lo que está diciendo, es la ruina total. Te quiero decir, a ver, el Partido Popular tiene una oportunidad, entre comillas, de regenerarse. Tiene la oportunidad de volver a sus principios. Tiene la oportunidad de intentar encandilar a las bases. Pero claro, si gana Casado y no tira para adelante con lo que está diciendo, al final es la puntilla del Partido Popular. Yo te voy a negar la mayor perdona, Patricia. Primero, yo no creo que tenga ninguna capacidad para regenerarse. Es decir, cuando una organización, después de tantos años que se ha ido degradando y está corrompida ideológicamente y organizativamente, eso es irrecuperable. O sea, perder toda esperanza. Y segundo, yo creo que las bases del Partido Popular están encantadas. Están encantadas. Yo no conozco, digamos, un grupo de afiliados. O parecen estarlo. O parecen estarlo. Claro, porque yo no he visto ningún sector crítico dentro del Partido Popular diciendo, no estamos de acuerdo con la línea que está siguiendo la dirección. No, no, no existe un sector. No es que no lo hayas visto. Es que no hay un sector crítico en el Partido Popular. Con lo cual, entiendo que los afiliados están encantados con la situación. Hombre, pues yo si fuese afiliado no estaría encantado. Porque si no hay un sector crítico que pueda autocriticarse, que pueda salir de donde está. Esto no lo hay, Paco. No lo sé. Que pueda renovarse porque se supone que es lo que están viviendo. Es imposible encontrar, bueno, a ver, es imposible. Puede haber alguien a nivel particular. Yo también conozco miembros particulares. Pero como sector, o sea, como movimiento crítico dentro del Partido, como es a lo que se refería Pedro, es que no lo hay. No, y en el caso de que lo haya, lo van a acogotar y lo van a ahogar para que no se haga. Pero es que en eso han trabajado mucho Rajoy y Santa María, en meter miedo a toda su base para que actúen como acólitos. Todos a una. Efectivamente, aunque ese todos a una nos lleve a la destrucción, pero todos a una. 8.56. Vamos a hacer una pequeña pausa. No me olvido de este siniestro personaje, de Alonso Cuevillas. Ahora, después de la pausa, les ponemos el corte y lo traducimos porque ha hablado en catalán, obviamente. 8.59 minutos. Continuamos en directo en La Tertulia. Hoy con Pedro Fernández de Vox, con Patricia Arenas y con Francisco Trejo. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a escuchar a este siniestro personaje, Alonso Cuevillas, abogado del golpista separatista Carlos Puigdemont. Amenazando gravemente a Vox. En las últimas horas, en una entrevista en Radio RAC 1, no sé si el equipo jurídico de Vox estará estudiando estas declaraciones. Por supuesto, estamos estudiando, sí. Me consta que hay una enorme indignación, y es normal que la haya, en Santiago Abascal, el presidente de Vox, por estas acusaciones. En todos, en los afiliados y en el propio equipo jurídico, porque ya llevamos sufriendo algunas presiones desde hace ya algún tiempo. Bueno, pues vamos a escuchar estas declaraciones. Están en catalán. Las vamos a intentar ir traduciendo. Pido a mis tertulianos que conozcan la bella lengua catalana. Si me pueden echar un cable en estas tareas de traducción. Se lo agradezco muchísimo. Acusando y amenazando a Vox, e incluso pidiendo al gobierno y al Estado que haga lo posible. Se entiende que dentro de la legalidad o no, para desactivar la acción de Vox en los tribunales. ¿Y desactivar a Vox? Avui había, ya que estamos citando la literatura jurídica más al día, un tuit ahora del Joan Queralt, que lo explicaba. En un caso es dar una instrucción, un folio, y en otro es desactivar a Vox. Que el gobierno tiene mecanismos para poderlo hacer. Dice el periodista, ¿sí? Sí, sí, ¿cómo? Hay muchas posibilidades para poder desactivar, desde el convencimiento a la gente de Vox. ¿Es difícil esto, dice? Pero claro, se podría investigar a Vox también. Para que se investigue a Vox, alguien lo debe pedir. Sí, sí, es por lo que se dedica el gobierno, un Estado, y el gobierno es quien domina los mecanismos del Estado. Tiene muchas herramientas para hacer muchas cosas, desde luego que sí. ¿Qué les parece? Abogado de Puigdemont, pidiendo a Pedro Sánchez que, en fin. Pedro, haz algo, ayúdanos. Nosotros te estamos ayudando a que seas inquilino de la Moncloa. Pues tú, estos que nos están poniendo en aprietos, haz algo. Ya sabrás tú lo que tienes que hacer, pero haz algo para desactivar la acción de Vox. Bueno, lo he dicho antes, ¿no? No es más que palabras propias de un matón. Entonces, bueno, y quiero dejar también claro que esto lo digo como cargo del partido político Vox, no como abogado, para dejarlo claro, ¿no? Y, por tanto, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar estas manifestaciones y actuaremos en consecuencia. Pero, vamos, forma parte de toda la estructura esta que se ha creado en Cataluña. Pues, unos haciendo de camisas pardas, otros haciendo los mosos independentistas, haciendo de SS. Es decir, esto es un régimen nazi en Cataluña el que se ha vivido y el que se está viviendo en toda regla. Yo a esto le veo solamente una cosa buena. Dentro de que me indigna, no tanto como a Santiago Abascal y a vosotros, porque no estoy dentro de Vox, pero me indigna como ciudadano bastante y como periodista. Pero le veo una cosa buena, y es que es un reconocimiento expreso de los golpistas separatistas de que sois vosotros los que les hacéis daño. Bueno, esto ya lo sabíamos desde octubre. No, pero además se sabía porque había las intervenciones telefónicas del juzgado 13 de Barcelona. Una de las conversaciones que se intervinieron, que eran entre dos de los investigados, uno decía al otro claramente que la denuncia que más daño nos está haciendo es la de Vox. Eso se decía expresamente, con lo cual esto lo ha conocido. Debe ser que el daño ha ido en aumento y ahora ya se están pidiendo que se tomen otro tipo de medidas ilegales, me imagino. Entonces, bueno, pues habrá que estar preparado para lo que venga. Yo coincido totalmente con Rafa. Creo que si hay una prueba de la calidad de los principios de Vox, es que los catalanes, que tampoco quieren a España, estén aterrorizados con la llegada de Vox, sobre todo porque en el Congreso pueden tener un papel muy importante y se les va a acabar el chollo. Sin duda. Yo veo esto encarnado dentro de ese discurso supremacista y racista de los excesionistas y golpistas catalanes. Yo creo que en esta democracia no debemos consentir que a un partido legal como es Vox, que está luchando por la unidad de España, porque no se rompa España, porque continuamos todos unidos, no se debe conseguir un ataque de este calado, y más por aquellos partidos que intentan romper España, que son los que tendrían que estar fuera de la democracia española, que son los que hace falta sacar a través de una nueva ley electoral. Entonces, sí que me gustaría hacer un llamamiento al resto de los partidos políticos a que pensaran un poquito en las declaraciones del señor Cuadillas. Digo señor por educación. Pensaran un poquito sobre esas declaraciones y salieran a criticarlas. No voy a decir a ponerse a favor de Vox, porque todos hemos oído las barbaridades que se han dicho. Yo he escuchado al presidente del gobierno de equipararlos con Torra, llamándoles racistas, supremacistas, cuando eso es mentira. Yo invitaría al señor Sánchez a que se reuniera, yo a los que más conozco es a Pedro Fernández y a Javier Ortega, que se reuniera con ellos, que escuchara las tesis, y se daría cuenta de que su idea sobre Vox es equivocada. Entonces, yo volviendo a retomar mi argumento anterior, bueno, pues animaría al resto de los partidos políticos a que en estos momentos se pronunciaran a este respecto, porque hoy es contra Vox, pero es que mañana va a ser contra Ciudadanos, y el día siguiente va a ser contra el Partido Popular. En definitiva, es contra los españoles, porque lo que le está diciendo Cuevillas al presidente del gobierno es, oiga, manipule usted a toda España para que nosotros sigamos con nuestro proyecto, siendo usted el principal cómplice nuestro. Bueno, contra Ciudadanos ya habló Iceta diciendo que Arrimadas era una salvaje y no sé qué, con lo cual es que todos los llevan como muy interiorizado. El PSOE defiende a los catalanes, bueno, a los catalanes, perdón, a los independentistas como si les fuese la vida en ello. Al fin y al cabo son sus socios, pero creo que además habla mucho de cómo respetan el voto de los españoles, porque al fin y al cabo los que van a llevar a Vox al Congreso o no van a ser los españoles, y es una decisión que tenemos que tomar los electores. Desde luego no el abogado de un señor que está fugado. Sí, pero tú fíjate si es grave, porque además le da pistas a Pedro Sánchez y le dice no, el gobierno tiene herramientas, y le está insinuando el cambio de la fiscalía. Está diciendo, oye, desactiva el procedimiento, retrásalo, intenta por activa o por pasiva que se juzguen por otro, que sé que es imposible una vez que ya está cerrado el auto de procesamiento, pero están en esa diatriba y es muy grave, es más grave de lo que creamos, porque es un ataque contra el sistema democrático establecido en España. Yo quiero recordar, como la memoria es muy flaca en este país y en la sociedad de hoy, en la sociedad de los tweets y de las redes sociales, lamentablemente lo que ha perdido es la memoria y la capacidad de coger un librito o un periódico o una hemeroteca. La pasada semana, no, la anterior, denunciamos en este mismo programa y en esta tertulia un intento de atentado terrorista contra un acto de Vox en Tarragona, donde se acercaron unos neonazis de estos de los comités de defensa de la República Catalana con una motosierra, con varios explosivos, a intentar intimidar con actos de cale borroca, es decir, con actos de terrorismo para intentar intimidar, amenazar y coartar las libertades y los derechos de un partido Vox que estaba allí reunido hablando de ideas políticas simplemente durante unos días. Creo que estáis esperando todavía en Vox la solidaridad o el apoyo de algún partido político, de algún miembro de algún partido político. Bueno, somos conscientes que no lo vamos a recibir, pero aparte de eso, cuando estaban ocurriendo los hechos, estaban ahí los mosos de escuadra presentes. Y no creas tú que hicieron mucho, se quedaron mirando. Nos lo contó Javier Ortega, pero subrayo esto. Desde aquellos hechos, que fueron no el fin de semana pasado, sino el anterior, ningún miembro de ningún partido hegemónico del sistema, ni de los nuevos partidos Ciudadanos y Podemos, por supuesto, han llamado a alguien de Vox para solidarizarse por ese intento de atentado terrorista. Y le doy la vuelta al argumento, si me permites. Sí, pero termino la frase. Pero es que lo de estos días, lo de hace un par de días del tal Alonso Cuevillas, es también una acusación de una gravedad extrema. Y han pasado ya 48 horas y exactamente igual. No ha habido ningún otro miembro de otro partido político que ha llamado a Santiago Abascal y le ha dicho oye, desde la diferencia ideológica que tenemos, pero que sepas que estamos contigo y que esto es inaceptable. Nadie os ha llamado. Ni por este hecho, ni por el de hace dos fines de semana. Y lo que quería decir, es decir, doy la vuelta al argumento. Cuando esto ha ocurrido a alguien del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos, nuestro presidente, Santiago Abascal, ha estado ahí mostrando su solidaridad y apoyo por lo que en ese momento haya ocurrido a esos miembros de ese partido, de esos partidos. Con lo cual, se ve claramente que no hay una correspondencia. Cuando esto nos ocurre a nosotros, pues, en fin, miran para otro lado y nos ignoran. Tampoco nos importa. Y cuando les ocurre a ellos, somos los primeros en apoyarles. Querido Pedro, que vayan tomando nota y vayan empezando a apoyar, porque al final vais a ser los que decidáis. O no, ¿eh? Es la prueba de que sois algo distinto, yo creo. Y además, como dices, y es la prueba de que estáis ahí, de que vais a conseguir escaños, de que en el Ayuntamiento de Barcelona estáis muy bien posicionados, vaya a entrar, vaya a tener varios representantes. Entonces, bueno, pues, al final, aquel que le pueda hacer sombra le puede evitar que se lleve a cabo aquello por lo que llevan trabajando 40 años, quieran quitárselo del medio. Pero yo responsabilizaría al actual Gabinete Nacional de cualquier cosa que le pudiese pasar a Vox o a cualquiera de sus miembros de la directiva. Porque, claro, es que, visto esto, al final vais a tener que salir con la escolta. Bueno, a uno de nuestros miembros ya sale con la escolta. Me imagino que algunos ya la llevarán, pero... Bueno, el presidente de Vox lleva muchos años con la escolta, obviamente. Sí, lo sabe bien, además. Pero hace unos instantes decía Patricia algo que yo creo que es la clave de esta cuestión, para entender lo que es Vox. Decía, es que vosotros sois distintos. Y es verdad que son distintos. Y ellos lo saben. ¿Por qué son distintos? Porque creen en algo. ¿Qué es la diferencia en política? Tú puedes llegar a la política para defender aquello en lo que crees. Es decir, tienes unos principios y unos valores. Y yo entro en política para defender estos principios y valores porque creo que esto conduce al bien común de la ciudadanía. Esa es la política en Estado Público. Además lo defienden hasta las últimas consecuencias. Que es algo muy distinto de lo que hace Ciudadanos, que es puro oportunismo. Ciudadanos, Podemos. Un día pienso esto y al día siguiente... Y el Partido Popular está en política. Sí, pero me refiero también a partidos que no tienen mochila. Porque hablas del PP y del PSOE, pues yo nunca votaría al PP y al PSOE porque sé que deben muchos favores entre ellos a los independentistas. Lo que quería decir, Patricia, es que efectivamente, estoy de acuerdo. Pero al final todos los partidos que están en las instituciones, todos los que están en el arco parlamentario, unos con mochila y otros sin mochila, me da igual, pero todos, están en política no para defender principios y valores. Están para defender lo suyo. La poltrona. La poltrona, los míos, el partido... O sea, intereses pequeñitos. El fertecillo. De la casta. De la casta a la que ya pertenecen los que se metían con la casta. Efectivamente. Pero ellos también están en la casta. Esa es la diferencia. Y con miras a corto plazo siempre, ¿no? A las siguientes elecciones, en vez de a las siguientes generaciones, que es... Por eso nadie os llama y nadie se solidariza. ¿Por qué? Porque no sois de ellos. Sois diferentes, como decía Patricia. Diferentes para mejor. Y ellos lo saben, lo han interiorizado. Y saben que su enemigo no es el PP y es el PSOE. Es un partido que está defendiendo a los españoles y que no... El problema no es el partido. El problema es que los españoles han comprado ese discurso porque quieren que eso suceda en España. Y es a los que tienen miedo. Pero son electores. Y cuando se meten con Vox, no se meten con Vox directamente con el partido. Que también se meten con toda la gente que tiene pensado votar a Vox. Que es que lo mínimo que tienes que respetar en un Estado de Derecho es a los electores. Sin duda alguna. Bueno, eso deberemos de empezar a pensar si estamos en un Estado de Derecho o no estamos en un Estado de Derecho. Desde luego en democracia, ¿no? Porque claro, cuando tenemos a un presidente del gobierno que está donde está, porque ha negociado con los herederos de ETA, con quienes amamantaban a ETA, con los golpistas y secesionistas, más los neocomunistas, que nos podemos esperar. Porque los principales aliados internacionales del actual gobierno, ¿quiénes son? Los dictadores latinoamericanos o hispanoamericanos. Son los dictadores hispanoamericanos y algunas dictaduras de Oriente Próximo. Esos son los aliados, los aliados del gobierno. Ya decía Pablo Iglesias el otro día que prefería a Maduro, que no recuerdo a qué otro líder democrático, pero que él prefería a Maduro. Y bueno, ¿en qué cabeza cabe? Esto que llaman los grandes partidos, que son los partidos que tienen mayor representación, hace ya mucho tiempo que han perdido el respeto a los españoles. Porque además tienen un concepto patrimonial del voto. Estos son nuestros votos, estos son nuestros votantes. Y mercadeamos con ellos. Exactamente. Es decir, tenemos que recuperar a nuestros votantes, como si fuesen suyos. Entonces, eso demuestra hasta qué punto han perdido el respeto a los españoles hace muchísimo tiempo. Y hay muchos españoles que afortunadamente dicen, mire, mi voto es mío y mi voto lo decido yo a quien le doy la opción en las próximas elecciones. Y entonces esa rebelión, que es una rebelión, por un lado, lo que se llamó la rebelión de los balcones con las banderas y demás, pues yo creo que aquí también hay una rebelión del voto. Es decir, este voto es mío y yo decido a quién va. Y yo creo que es muy interesante esa situación. Pero fijaros también de qué manera se hace. Porque no es una rebelión al modo de la izquierda, que siempre es violencia, que intenta generar más violencia y más confrontación entre españoles. Es al revés. Colocas una bandera y muestras que estás orgulloso de tu país. Con el voto, que tenemos muy poco poder en esta democracia, pero el voto es indispensable. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, esto que comentaba Pedro, cuando tú, yo que viajo bastante y hablo con uno, hablo con otros y tal, muchas veces te dicen, es que no sabemos a quién votar, es que ya no hay principios ni ideales en la política, es que necesitamos un nuevo referente. Y tú le hablas y dices, hombre, yo dentro de lo que conozco, si quieres buscar referentes los puedes encontrar, pero tienes que ir un poco más allá, tienes que ir un poco más allá, porque hay gente que está comprometida con la vida, hay gente que está comprometida con los principios, con valores, con la unidad nacional, y búscalos. Pero la gente, el problema que corremos con eso, es que pueden votar al primero que se les cruza, porque hay muchos que piensan que si el PACMA, otros que si no sé qué, que si el no sé cuánto. Y por el miedo. Claro, por el miedo, pero con lo cual, ese es un voto que se está perdiendo. Que si ese voto va a un partido, como pueda ser Vox, y en lugar de tener dos escaños o tres en el Congreso de los Diputados, como dan las encuestas, aunque todas las demoscopias se han empeñado en sacarlas para que no se vea el ascenso fuera ahí, pues a lo mejor tenías siete escaños. Pero ¿sabes lo que ha pasado, Paco? Es muy importante. Ese miedo a salirse del redil, de lo de siempre, también es obra de la partidocracia. Sí, claro. También han sido ellos, los partidos hegemónicos del sistema, los que han inculcado en el pueblo español ese miedo al vacío. Y el voto útil, que al final es un voto inútil, porque se ha visto, tú votas al PP y nos está gobernando el PSOE. Efectivamente. Vota a quien de verdad te convenzca, a quien de verdad creas que te va a defender, si no para qué, si luego te traen un programa como ha traído el Partido Popular y lo incumplen a los dos meses. Hombre, te cuentan una milonga y al primer día te suben los impuestos, ¿no? Efectivamente. No voy a subir el IVA 21%. Desde el punto de vista de la psicología del votante, yo al final creo que la decisión está entre mi voto es cautivo o mi voto es arriesgado. Es decir, mi voto es cautivo, voy a lo de siempre, voy al redil o voy a buscar otras opciones distintas. Te voy a matizar, si me permites. Sí, sí, por supuesto. Cuando dices voto arriesgado, yo lo cambiaría por voto en conciencia. Porque es verdad que es arriesgado en el sentido de que te arriesgas a cambiar. Algo nuevo. Pero es que no te arriesgas a lo loco, no te arriesgas como el que se mete en un coche y va a 300 por hora porque me gusta el riesgo, no. Es que estás votando en conciencia. Y yo siempre lo digo, votar en conciencia es fortalecer la democracia. Cuando tú votas exactamente aquello que crees que te representa, lo que estás haciendo es darle músculo al sistema. Y al revés, cuando votas por el mal menor o por el voto útil o por el miedo a que no ganen los otros, estás debilitando el sistema. Porque en puridad, eso es un voto adulterado. Lo que fortalece la democracia es el voto en conciencia. Que además es arriesgado. Pero sobre todo está en conciencia. Pero es arriesgado, a lo mejor no me he explicado bien pensando en que es un voto que va a un partido que no sabe si al final tu voto va a contar para algo. Porque si no obtienes representación, pues dices, he tirado el voto a la basura. Es que no lo has tirado. Tampoco. Es que no lo has tirado. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Pero desde el punto de vista de la psicología del voto, antes es el tema al que yo iba. No se tira ningún voto. El voto cautivo es el voto que dice, bueno, ya sé que voy a una opción y sé que esa opción mi voto va a contar. No me gusta hablar en primera persona, pero este periodista lleva 20 años votando en conciencia. Y mi partido, no solamente mis partidos, porque he votado a varios partidos patriotas y con principios y valores, mis partidos nunca han tenido representación parlamentaria. Ninguno. Y yo soy un ciudadano muy contento de verme representado. Yo es que no he tirado mi voto a la basura. Yo he metido mi voto en una horna y he votado en conciencia. Y mis partidos, a los que yo he apoyado, habrán tenido 100, 200 o miles o los que sean de votos. Me da igual los que haya tenido. He votado en conciencia y ha actuado de manera responsable como ciudadano. Y yo no me pongo nunca de ejemplo de nada. Pero sinceramente yo creo que el sistema de representación es para eso. Es para votar aquel que tú crees que te representa. Oiga, es que yo creo que a mí me representa el Partido Popular. Muy bien, pues votele. Pero convencido. Porque es que además, aunque no obtenga representación, lanzas un mensaje a esos partidos que sí están en el Congreso. Pues mira, este partido ha subido más, este partido ha bajado. Y ellos saben a qué atenerse. Y ellos saben los votantes que están perdiendo. Pero es que si al final votamos siempre a lo mismo porque nos da miedo el que está enfrente, nunca vamos a acabar con esto. No, yo creo que España si se caracteriza por algo es porque no vota siempre a lo mismo. Porque hemos tenido grandes mayorías socialistas, grandes mayorías del Partido Popular. Porque hay una masa de gente que está... Esto es una aberración de 5 millones de votantes hace unos años que votaron a los neocomunistas de Podemos. Te quiero decir que al final aquí la gente pendulea bastante. Bueno, pero aunque pendulea realmente yo creo que hay tres bloques fundamentales. Que es, ahí dejo al margen los separatistas, pero tres bloques fundamentales. Que es o PP, o PSOE o abstención. Porque muchos se han quedado en casa siempre y han continuado en casa. Entonces el tema está en eso, que los cambios que se producen realmente no hay tampoco... Salvo la abstención, que de no votar ha votado una opción, pues es una decisión bastante importante. Pero que vayas al PP o vayas al PSOE, con las políticas que han hecho los dos partidos, tampoco es un cambio muy importante. No, no, ninguno. Ninguno, porque aparte lo reflejan sus cabezas electorales, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre Sánchez y Zapatero? Ninguna. Si el uno es hijo putativo del otro. ¿Qué diferencia hay entre lo que tenemos ahora? Bueno, ¿quién más agradable? ¿Sánchez? Pedro Sánchez. Yo creo que Zapatero. Más agradable de ver. Yo creo que de personalidad era más agradable Zapatero. Uf, yo no querría cruzármelo por la calle. Yo con este. Solamente hace falta verle las miradas y los gestos. Ojo que los gestos y las miradas lo dicen todos. A mí no me gusta ninguno de los dos. Bueno, vaya por delante lo que acaba de decir Rafa y reafirmar Pedro. Poner la opción entre lo muy malo y lo peor todavía es... Ambos dos no me gustan. No deja mucha opción. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son las 9 de la mañana y 20 minutos. Esta es la tertulia políticamente incorrecta en Radio Inter e Inter Economía Televisión. Otelo fue un político y jurisconsulto español, ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, diputado de Renovación Española. Y fue asesinado. ¿Por quién? Pues por unos pistoleros del Partido Socialista. Esto no lo van a escuchar en otras radios. Porque esto no se puede decir. Pero esto es así. Y fue precisamente ese acontecimiento, el asesinato del que entonces era un miembro destacado de la política española, José Calvo Sotelo, a manos de unos pistoleros socialistas, lo que provocó que Francisco Franco, que en ese momento era un militar en defensa de la república, como buen militar, estaba a las órdenes de la segunda república, decidiera sumarse al alzamiento militar que se produjo en las siguientes horas y al cual él lideró a partir de la tarde-noche del 17 de julio del 36. Alzamiento militar, no golpe de estado. Porque algunos indocumentados utilizan términos que no corresponden con la realidad. Un alzamiento militar al que se estuvo negando Franco hasta ese mismo día del asesinato de José Calvo Sotelo, cuando comprendió que era un hecho lo bastante grave como para poner fin a esa espiral de sangre, de caos y de asesinatos masivos que estaba perpetuando el Frente Popular en las ciudades de toda España. Es así como empezó la Guerra Civil Española. Esos fueron los autores de este asesinato y conviene decirlo en un día como hoy, igual que hemos recordado el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Porque los dos son hechos importantes. Uno, para darnos cuenta de lo que es la sociedad española de hoy y cómo ha evolucionado el tema de los golpistas separatistas y de los matones amigos de los separatistas. Y por otra parte, ahora que están con la reforma de la ley de la memoria histórica, pues para aportar nuestro granito de arena a la memoria histórica de este país. Pedro. Bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente. Es decir, el Partido Socialista y los partidos procomunistas siempre han buscado esconder su pasado y para cambiar el futuro, ¿no? Y cambiar el futuro siempre en la misma dirección, ¿no? El anular a otras opciones políticas. Con lo cual, es que la historia se repite y estamos en eso. Lo que pasa es que ahora no se mata a nadie, efectivamente, pero se utiliza la ley para matarles o matarnos civilmente, ¿no? O sea, que de alguna manera son más modernos, pero no deja de ser al final una cosa parecida. Además, la violencia es un poco la misma. Siguen un poco la estela de todo ese ritmillo que fueron cogiendo y al final no llevan bien otras opciones políticas y nos quitan poder a todos los electores para seguir con su estela de difamación. Yo agradezco ese comentario que has hecho al asesinato de Carlos Sotelo. Pensaba que ibas a empezar por ahí cuando hablabas de Miguel Ángel Blanco en un principio, al que todos tenemos que tener en cuenta y al que debería mirarse hoy en el espejo es el presidente del gobierno y recordar aquellas imágenes que todos tenemos en mente de Miguel Ángel Blanco. Dicho lo cual, también hay que decir que unos años antes de lo que tú relatabas de Carlos Sotelo fue el mismo Partido Socialista en el año 33 el que dio un golpe de Estado. Que también hay que decirlo para que se sepa. Y luego hubo un contragolpe del mismo Partido Socialista que estaba harto de que estuvieran matando y demás. Y arregló en seguido se produjo el hecho que relataba Rafa y que el presidente del gobierno de aquella fecha no murió porque se marchó de casa. También hay que decirlo todo. Las cosas no son como nos han contado, las cosas no son como nos quieren contar y quieren volver a escribir desde esa dirección de la memoria para volver a reescribir la historia de España. Las cosas no son como ellos creen ni como ellos dicen, sino las cosas son como han pasado. Aquel pueblo que renuncia a su historia o aquellos políticos que renuncian a su historia están condenando, no ellos, están condenando a su pueblo a repetir esa historia. Lo peor no es renunciar a la historia, sino como has dicho tú, manipularla de una forma grosera desde criterios políticos. Efectivamente. Porque esta comisión de la verdad que está creando el Partido Socialista, pues díganos ustedes qué puede haber más orwelliano y en definitiva más totalitario que una comisión de la verdad con fines políticos e ideológicos. Ojo, y en la que puede estar detrás Paltasar Garzón. ¿Ah, sí? Ojo. En la dirección general va a estar un socialista de Almería. La justicia era la mano derecha de Paltasar Garzón, amiga, personal. Amiga íntima. Amiga personal e íntima, ¿no? Y es posible que a los mandos del socialista, es que no recuerdo el nombre del socialista que va a estar al cargo de esta dirección general, es probable que debajo este esté Paltasar Garzón. Con lo cual, blanco y en botella. Bueno, pero incluso aunque no estuviera Garzón, que en este caso sí lo está a más a más. Pero aunque no estuviera Garzón, insisto, es que la historia es una materia de profesionales de la historia. Correcto. Es decir, son los historiadores los que se deben ocupar de la historia. Y lo deben hacer sin ningún tipo de influencia política ni partitocrática. Es decir, tienen que trabajar con independencia. Y ahí están los libros. Es decir, los que conocemos la Segunda República es porque hemos leído libros de un lado y de otro. Y al final, uno se hace una idea de lo que fueron aquellos años terribles para España. En eso coincidimos. Sobre todo aquí en Madrid. Efectivamente. Unos años terroríficos. Pero, ¿una comisión de la verdad? Pero realmente el pueblo español, o sea, los ciudadanos españoles, vamos a consentir de una forma pasiva que nos impongan una comisión de la verdad? De tipo político. Donde van a estudiar el alzamiento militar desde el 18 de julio y la dictadura de Franco. Lo anterior y otros hechos que ocurrieron, como por ejemplo, como ayer decíamos, el genocidio de Paracuellos del Jarama, eso no interesa. O sea, los 6.000 asesinados o 5.000 y pico asesinados en Paracuellos que no habían hecho nada, que eran personas normales a las que se llevó a las checas a torturarlos y de ahí directamente a la cuneta y a las fosas de Paracuellos, esos no eran españoles decentes ni con derechos. Esos no interesan. Claro que no. Uno de los mayores genocidios de la historia de Europa, el catín español. Sí, además de verdad. Pero fíjate, además, en esa dirección general, fíjate si mienten. Mienten y dicen que van a dedicar una partida a sacar a cadáveres de la cuneta, que nadie ha dedicado eso. El gobierno de Felipe González tenía partidas y tenía ayudas para ese tipo de cosas. Son analfabetos. Pero aparte de funcionales... Son mentirosos, yo creo que eso. Aparte de funcionales... Y además el problema es que como dediquen ese dinero a sacar a los cadáveres de la cuneta, a lo mejor se van a encontrar que hay más del bando nacional que del bando. Efectivamente. Ya se lo han encontrado. ¿Y sabes lo que hacen cuando lo han hecho? Cuando lo han encontrado, lo han vuelto a tapar. Claro. Claro, los tapan. Porque eso no interesa. Eso no interesa. Pero la verdad, a la izquierda la verdad nunca le ha interesado. Es más, la verdad le irrita profundamente porque le desarma sus argumentos. Claro, porque ellos están constituidos sobre una mentira. Ellos son todo una mentira. Ellos han ido enarbolando toda la vida una filosofía en base a una mentira. En base a una extensión del Partido Comunista. Y el Partido Comunista todos sabemos lo que es. Pero se disfrazan de un buenismo que parece que todas sus acciones van encaminadas a hacernos mejores a todos. Porque no somos suficientemente buenos, no somos suficientemente justos. Con lo cual tenemos que saber qué posición tiene el gobierno en todo. Porque al parecer nosotros, los españoles, no somos suficientemente buenos para ellos. Por eso, volvemos un poco al tema del voto también de antes que hablábamos. Es que a los españoles no les queda más remedio, creo yo, que recuperar el sentido crítico de las cosas. Es decir, que ante cualquier comentario, cualquier ley, cualquier acto realizado por un gobierno como puede ser este socialista, pues realmente el español se pregunte, bueno, ¿qué objetivo tiene? ¿Esto es así o no es así? Porque es que si no, entonces vamos a volver a la misma situación. Es decir, que vamos a dejar que se hagan cosas, estos van a seguir subiendo peldaños y revertir eso va a ser bastante complicado. Que además, ¿qué trascendencia va a tener eso en nuestra vida? Porque si se piensa bien, al final van a ser carguitos, más gastos para el Estado. Efectivamente, y es que todo lleva a lo mismo. ¿Esto qué trascendencia? ¿Dentro de 15 años vamos a seguir hablando de esto? No, depende. Igual no podemos ni hablar. Pero fijaos, nada más que tenemos que ver las diferentes comisiones ministeriales. Sí, he llevado poco tiempo en esta casa, pero ha aprendido rápidamente lo que es esto y lo puedo comunicar. Bueno, sí, aquí no, aquí no, don Julio y don Rafael nos dan un enganche. No, lo que yo decía, ¿no? Solamente tenemos que ver las diferentes comisiones ministeriales que hemos vivido esta semana en el Congreso de los Diputados. La cantidad de aberraciones que han hablado las ministros, las ministros y los ministras. Ministres, ¿no es? Sí. Claro, es que tenemos que hablar así. Es que empezamos a coger todo el tema, por ejemplo, de los automóviles y el tema del gasolio. Que se van a cargar el sector. Y demás, empezamos por la vicepresidenta que ayer, por cierto, que hay que decirlo, que yo creo que es mucho más grave la reunión que tuvo la vicepresidenta ayer con el vicepresidente de la Generalidad en Moncloa, que ahí es donde realmente pusieron negro sobre blanco todo aquello que habló Sánchez con Torra. Yo creo que es muy importante y de eso no se ha sabido nada. No se ha sabido qué es lo que hablaron allí. No se ha sabido absolutamente nada. Ahora, sigo con las comisiones, por ejemplo, la Comisión de Economía, que nos va a endeudar el doble que nos tenía pensado endeudar Rajoy. Sí. Que venía esta buena señora, señora Calviño, que venía, que era la gran tapada del PSOE, la gran Adalid, la gran no sé qué. Y bueno, pues eso también lo sacerió. Seguimos por interior. Pues todo lo que estamos viendo. Te quiero decir que es que viendo que en 40 días que llevan en el gobierno han puesto España patas arriba y que si no, si la sociedad y los partidos políticos no actuamos rápido y en consecuencia, este tipo de cosas, como decía ella antes, va a ser imposible retrotraerlas como pasen dos años o tres. Los partidos de izquierda cuando están en el gobierno siempre legislan pensando en el momento en que estén en la oposición. Es decir, económicamente establecen sus redes clientelales para que cuando estén en la oposición puedan mantenerse a todos en una situación, en fin, desahogada económicamente. Cuando estén en la oposición no se pueda echar para atrás ninguna ley de las que han aprobado. Si luego además no acompaña con partidos como el Partido Popular, pues mejor todavía. Siempre van pensando en hacer cosas para cuando estén en la oposición. Y entonces de esa manera mantienen ese escalón que han subido para que luego no se pueda volver atrás. En ese sentido hay que decirles que son inteligentes. Fíjate cuánta razón tienes en eso. Nadie que le pueda contrarrestar, pues es el problema. ¿Cuánta razón tienes en eso? Cuando el ministro de Fomento anunciaba la creación de 20.000 nuevas viviendas. Y yo digo, este señor se ha paseado por los extrarradios de la Comunidad de Madrid y las comunidades autónomas periféricas. Hay más de un millón de viviendas que sirven de nido de golondrina. Y qué fiasco ha sido todas esas políticas, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid. No se pueden reformar ese tipo de viviendas si realmente queremos hacer un bien social. Porque podemos hacer un bien social dando empleo y teniendo más de 20.000 viviendas. Ah, pero eso no interesa porque al final lo que interesa es establecer las redes clientelares, como decía bien Pedro antes. O simplemente tenemos el efecto, vamos, la ministra de Educación, el jaque mate que le ha dado a la religión. El jaque mate que le ha dado al artículo 27 de la Constitución Española, que ya ni los padres pueden o podemos decidir sobre lo que queremos que estudien nuestros hijos. Te quiero decir que es que ha convertido la religión en una María, equiparando religión con catequesis. Con catequesis. Que es propio de analfabetos funcionales o de gente de una maldad verdaderamente endiablada. Porque la religión es una cosa y la catequesis es una cosa. Y eso que Pedro Sánchez sabe bien de lo que habla porque a sus hijas las ha mandado a un colegio católico. Claro. Bueno, y el ministro y el astronauta. Quiero decir que al final es un incongruente. El astronauta es el excelentísimo señor ministro Pedro Duque. Pedro Duque. No, es que al final es una incongruencia totalmente entre lo que piensan y lo que dicen. Y claro, si con estos miembros sus electores los van a votar o sus votantes van a seguir votándolos, yo no sé. Ya verás cuando los fíen a impuestos. Voy a decir algo que no tenía pensado decir, pero al final me voy a lanzar por esa... Volviendo un poco al tema de la memoria histórica y de esta ley que está intentando perpetrar y que enseguida va a ver la luz el Partido Socialista. Es importante que también en este asunto nuestros oyentes y espectadores recuerden que el Partido Popular, a grandes rasgos, es decir, salvo pequeños matices que no desvirtúan la cuestión central, comparte, el Partido Popular comparte todos los mantras de la izquierda en relación con la memoria histórica. Es decir, ese falseamiento buenista de la historia de España, esa manipulación grosera de los hechos que desembocaron en el lanzamiento del 18 de julio, es compartida de una forma general, ya digo, salvo pequeños matices sin importancia, por el Partido Popular. Y yo quiero volver a recordar aquí un hecho que tuvo lugar no hace muchas fechas y que comentamos incluso con el hijo, uno de los hijos del protagonista, y es que en la Diputación Provincial de Málaga, donde gobierna el Partido Popular, el responsable de la Diputación es del Partido Popular, se le ha retirado la medalla de oro de la ciudad de Málaga a un hombre ilustre, a uno de los mejores españoles del siglo XX, que era don José Utrera Molina. Un hombre de los que se visten por los pies, un patriota ejemplar y un católico, al que he tenido ocasión de conocer personalmente, le he entrevistado varias veces en su casa, ya digo, un caballero español, pero además un hombre íntegro, una persona responsable y un hombre que hizo muchísimo por la ciudad de Málaga y por la provincia de Málaga cuando era ministro, dotándole de infraestructuras, en fin, ganándose con creces la medalla de oro de Málaga. Por eso se la dieron, se la dieron porque había hecho méritos más que sobrados, por todo lo que había trabajado por los malagueños. Bueno, pues el Partido Popular, por medio del presidente de la Diputación, cedió a las presiones de la extrema izquierda y le retiró la medalla a este hombre ilustre, bueno, pues por formar parte de la dictadura franquista, que es el gran estigma que hay en este país. Si tú has estado vinculado de alguna forma a un régimen, como dicen, totalitario y dictatorial, pues no tienes derecho a nada. Ni siquiera a lo que en su día te reconocieron esas mismas personas. Pues los socialistas tienen un problema porque sus padres y sus abuelos han estado vinculados, con lo cual van a tener que empezar a quitarles patrimonio, medallas y recuerdos de juventud. Sí, los socialistas y algunos de Podemos, sí. Algunos de Podemos que sus padres tienen un patrimonio superior al millón de euros de cinco viviendas que alguna de ellas fueron concedidas en el régimen de Franco. Claro, bien situados en aquella época, efectivamente. Hay libros muy interesantes al respecto. Estoy acordándome de un libro, creo que el título es ¿Por qué dejé de ser de izquierdas? de Javier Somalo, un magnífico periodista, por cierto, que habla precisamente de eso, de los papás de los prohombres y mujeres del socialismo español. Todos, lógicamente, con vínculos directísimos con el régimen franquista. Claro, pero es que al final eran los únicos que podían estudiar y los únicos que podían ser holgazanes y dedicarse a la holgazanería y a pensar diablurías para ver cómo fastidiar al siguiente, ¿no? Esos son los únicos. Un claro ejemplo lo tenemos en Pepe Bono o en Rodríguez Zapatero, por ejemplo, o en el mismo presidente del gobierno. En Teresa Fernández de la Vega. Teresa Fernández de la Vega. Es que podemos seguir diciendo nombres y no terminaríamos en la hora y media que dura nuestra tertulia. Pues yo vuelvo a preguntar lo mismo, don Pedro, y es ¿Quién defiende a los españoles? Bueno, pues... Porque a mí, yo insisto, estamos ante uno de los acontecimientos más graves, y fíjense que ahí podemos hacer un listado de hechos graves, desde luego, no nos cabrían en un folio ni en dos, pero la creación de la Comisión de la Verdad orwelliana y totalitaria es de los acontecimientos objetivamente más graves que han tenido lugar en este país. Es decir, esto sí que es una ley mordaza. La ley mordaza del PP es una broma, al lado de esto. Esto es una mordaza con todas las de la ley. Sí, sí. No, pues esto se viene repitiendo. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos la ley de identidad sexual, que también es otra ley mordaza. La ley de Cifuentes. La ley de Cifuentes, efectivamente. Exactamente. Entonces, ¿quién defiende a España? Bueno, pues a mí nos gustaría que hubiera mecanismos para podernos defender de todo este tipo de leyes, pero no queda más remedio que esperar a las próximas elecciones y que los españoles reaccionen. Es que es nuestra esperanza. Sé que no es mucho... En fin, no se puede decir mucho más y tampoco... Porque dependemos de una situación de incertidumbre, ¿no? De ver cuál es el resultado electoral, pero hasta decir, es que ahora mismo no hay otra opción. Yo creo que también nosotros lo que podemos hacer ahora mismo es difundir la verdad. Esa verdad de la que hablábamos, pues la verdad objetiva de lo que ha sucedido y hacerlo cada uno en tertulias o con nuestros amigos o directamente en las redes sociales. Porque es que si al final dejamos que todas estas mentiras calen en gente más joven, creamos una sociedad que ya está muerta en el origen. Pero fíjate, cuando tú pones un tuit reclamando la unidad de España, aplaudiendo una buena acción, te salen 200 trolls... Que salgan, mejor, que salgan. No, me refiero a la juventud a la que tú saludas. Bueno, hay un poco de todo. Hay gente muy asustada también. Está con orejera como las mulas y van por el surco. Sí, pero yo ahí estoy de acuerdo con Patricia. Si conseguimos uno, es uno. Es mejor que te pongan a parir y defender a aquellos que tú no crees. Claro, por eso digo que el peligro es precisamente eso, que sea el miedo el que retraiga a la gente a la hora de exponer lo que piensan. Que vean que se puede dar tu opinión, que aunque te salgan 50.000 trolls, pues es lo que hay. Ahora mismo es lo que tenemos en España y contra eso hay que luchar. Y si tenemos que hacerlo cada uno individualmente, pues se hace, no pasa nada. Vamos a hacer una pequeña pausa. 9.47 y ahora ya sí. Entramos en la recta final de la tertulia. Hoy con Pedro Fernández, Patricia Arenas y Francisco Trejo. Son las 9 de la mañana y 51 minutos. Estamos ya en la recta final de la tertulia. Vamos a hablar un poquito de... Iba a decir de economía, no. No exactamente de economía. De cómo ve también el gobierno de Pedro Sánchez los asuntos que tocan al bolsillo de la gente. Porque esta es otra de las características históricas de la izquierda cuando llega al poder. Y es que, claro, como tienen una agenda social tan importante... Es que tenemos una agenda social, decía ayer la ministra Calviño, que es una liberal en Europa. Pero cuando viene a España al gobierno de Pedro Sánchez, se ha hecho socialdemócrata, si es que no lo era antes, en poco más de 24 horas. Y entonces ahora hay que entenderlo, que es una agenda social muy importante. Y si hay que pedirle más dinero, si hay que pedir un sobresfuerzo a los españoles en materia fiscal, ¿qué le vamos a hacer? Es que hay que pagar más impuestos. Lo explicaba ayer la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que ha expresado la necesidad de eso, de crear nuevos impuestos para poder abonar las pensiones. Porque han visto la luz los economistas del PSOE y han dicho que las pensiones no se pueden pagar solamente con cotizaciones. Con cotizaciones, intereses obtenidos de la gestión del patrimonio de la seguridad social, recargos, multas... Pero también con presupuestos generales del Estado para situaciones concretas, atenciones especiales. Es decir, que ya nuestra propia ley prevé que se puedan sumar a las cotizaciones presupuestos generales del Estado, impuestos, para poder afrontar el pago de todas las prestaciones contributivas. Si no suben los impuestos a la derecha, ¿cómo no nos van a subir los impuestos a la izquierda? Totalmente normal. El gobierno ya ha dicho que va a elevar sus objetivos de déficit público al 2,7% del PIB este año y al 1,8% el que viene, frente a las previsiones del 2,2% y del 1,3% que estimaba el gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, que vamos a gastar más y, por tanto, vamos a tener todavía más déficit público. Ayer, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la Unión Europea, Pierre Moscovici, instaba al gobierno de Rajoy... Usted, inste, inste, que va muy bien. Usted, insta al gobierno de España a respetar los compromisos asumidos en materia de reducción del déficit público. Ya han visto ustedes el caso que le ha hecho Pedro Sánchez. Mi reunión con Nadia Calviño se centrará en la manera en que se plantean sus proyectos en el gobierno. Nos han dicho que en España las cosas son favorables y que el crecimiento se espera que siga siendo muy fuerte en España, tanto en 2018 como en 2019. Está entre los mayores países de la Unión Europea en ese sentido. En cuanto al crecimiento, la situación de España es, desde luego, la mejor. Bueno, ¿cómo lo veis? Pues yo creo que siempre piensan en lo mismo, en subir impuestos, pero nadie piensa en reducir los gastos del Estado, que además no sabemos cuánto nos ha costado este cambio de gobierno, que ha debido a ser un coste bastante elevado. Y nadie habla de eso. Todo el mundo habla otra vez de subirnos los impuestos a los españoles cuando es la clase media en la que está soportando toda esta subida de impuestos, este seguimiento que hace Hacienda, que nos trata como auténticos criminales. Y luego los gastos del Estado se tienen como algo que tenemos que asumir todos los españoles como normales. Y a mí no me lo parece. No, es que además es terrible. Yo aquí anotaba unos cuantos y es impuestos sobre combustibles, impuesto más para los autónomos, impuestos a las empresas, impuestos verdes, impuestos a la banca. Hay amigo con la banca hemos topado, amigo Sancho con la iglesia hemos topado, como dijera. Que dice la banca que ellos se lo van a pensar. Y dice, bueno, pues quizás no te vamos a tocar. Pero es que es un gobierno que tiene que mantener toda su partidocracia. Es un gobierno que ha llegado y es el gobierno de la democracia española en estos últimos 40 años que más altos cargos tiene. Eso se tiene que alimentar de alguna forma. Acaba de crear 3-4 ministerios nuevos que no estaban presupuestados. Con lo cual estos tíos necesitan. Y además son tan malos. Porque son malos, hay que decirlo. Malos en el sentido de... De perversos. Malos de perversos. Son malos. Dicen, no, es para subir las pensiones. Amigo, no nos engañes. Pero si no engañan a nadie. ¿A quién quieres engañar? Yo creo que sí que engañan. Sí, sí, sí que engañan. Más de lo que creemos. Ayer el gobierno dijo que el próximo día 27 de julio, hoy es 13 de julio, el próximo día 27 a los pensionistas les van a dar una paga con los atrasos con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Les va a venir una paguita más. Sí, pero eso ya estaba antes. Con los atrasos de las pensiones que están en el presupuesto. Claro, pero por eso digo que es que al final el que recibe la paga el próximo día 27 dice, uy, mira qué dinerito nos ha metido el gobierno de Pedro Sáenz. Efectivamente, efectivamente. Ese es el mensaje que va a quedar. Ese es el mensaje que va a quedar. Y esos son los mensajes que tenemos que desmentir. ¿Por qué ganan las elecciones los partidos de la partitocracia? Pues porque utilizan de una manera totalmente irresponsable todos los elementos, las herramientas que te da el poder. Y una de ellas es eso. Es decir, no, no, es que vosotros vais a tener vuestro dinerito. ¿Cómo se va a pagar esto? Ah, que a lo mejor lo pagan vuestros nietos o tataranietos o vaya usted a saber. Sí, de hecho, la subida de impuestos en sí misma ya es un acto que va contra la propia economía, ¿no? Pero es que además, tanto el Partido Popular como el PSOE se caracterizan porque además colocan los impuestos y los suben en los aspectos estratégicos de la economía siempre. Totalmente. Porque en los importantes, ahí no van a tocarlo. Pero siempre van al punto estratégico y ahí es donde realmente hace daño a la economía. 27 de julio, unos días antes de hacer la maleta y de irse de vacaciones todos, una paguita para completar la labor. Y verás cómo suben las listas del paro en dos meses. Qué pena. Lo tenemos que dejar aquí porque no hay tiempo para más. 9.57. Gracias, Pedro Fernández de Vox. Gracias a vosotros siempre. Gracias a ese partido por cómo defiende a España, ¿eh? Bueno, son las circunstancias que nos han puesto ahí. Gracias, Patricia Arenas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco Trejo. Noticias de las 10. Continuamos hasta las 12. Buenos días, España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Los precios se colocan en España en el 2,3% interanual en el mes de junio. Dos décimas más de lo registrado en mayo, sobre todo por el encarecimiento de los carburantes y de las frutas. Eso sí, el crecimiento ha sido muy inferior al experimentado en el mes precedente, que fue de un punto porcentual. Así, el Gobierno, por otro lado, hay que hablar de magnitudes económicas y de expectativas. Hay que señalar, anunciado en Bruselas, que va a incrementar, va a elevar sus objetivos de déficit público al 2,7% del PIB este año y al 1,8% en 2019. Lo ha explicado tras el encuentro del Eurogrupo la ministra de Economía, Nadia Calviño. Los objetivos del 2,2% de este ejercicio y del 1,3% son igual de inalcanzables independientemente del signo político del partido. Quiero decir que la revisión de esta senda es necesaria sobre la base de la herencia que nos hemos encontrado, que no se trata del signo político del Gobierno. Ese sería mi punto de partida. Por lo demás, es indudable que el Gobierno Sánchez tiene una agenda social ambiciosa que se deberá ver reflejada en el contenido de esos presupuestos generales del Estado para el ejercicio próximo. En torno a Cataluña, la actualidad pasa por ver cómo reacciona la justicia española a esa decisión de Alemania de no entregar a Carles Puigdemont por delito de rebelión. El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva Fenoll, ha explicado en Radio Nacional cuáles son los pasos que, en su opinión, tendrá que dar ahora la justicia española tras esa decisión. Quizás lo más razonable es aceptar esta entrega y revisar las imputaciones con respecto al resto de reos, porque es que incluso desde el punto de vista internacional es que no puedes defender que estás acusando por rebelión después de que te han dicho 100 catedráticos de derecho penal que no hay rebelión y, además, te lo han dicho tres jueces de un tribunal alemán de primer nivel y parables a un Tribunal Superior de Justicia de España, es decir, solamente un escalón por debajo del Tribunal Supremo. También, y a una semana del Congreso del Partido Popular, el presidente de la Comisión Organizadora, Luis de Grandes, va a informar en torno a mediodía de cómo van esos preparativos. Los candidatos, ahora ya sea de Santa María y Pablo Casado, siguen recabando, o intentándolo, apoyos entre los compromisarios, que son los que decantarán la balanza hacia un candidato o hacia el otro. Mientras, desde el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en Onda Cero, ha hecho un llamamiento para que este proceso, dice, no reste presencia política al partido. La primera es que, por favor, no estemos distraídos, porque en España están ocurriendo muchas cosas y España, sin ponerme una óptica partidista, España necesita un primer partido de la oposición que esté cumpliendo con su trabajo, porque creo que hoy son, en estas últimas semanas son los medios de comunicación los que están haciendo nuestro trabajo, porque nosotros necesitamos a otra cosa. Y, en segundo lugar, que el partido no se divida. Yo no puedo contribuir a dividir el partido, porque tenemos elecciones dentro de ocho meses y debemos llegar lo más fuertes posibles. Y, en el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido a la primera ministra británica, Theresa May, en una entrevista en The Sun, horas antes de reunirse con la Premier, de que probablemente no va a obtener un acuerdo comercial con su país, es decir, con Estados Unidos, si el plan de Brexit que ha preparado May, ese Brexit blando, por el que apuesta May, sigue adelante. Si aprueban un acuerdo como este, estaríamos tratando con la Unión Europea, en lugar de con Reino Unido, dice Trump, eso puede matar probablemente el acuerdo, si hacen eso el acuerdo comercial con Estados Unidos, probablemente no se cumplirá. La cuenta 123 del Santander le ofrece este espacio. Manda el signo positivo la renta variable europea, con la excepción, eso sí, del selectivo del IBEX 35, que cae a esta hora un 0,26%. Hemos visto datos de precios al promayor en Alemania, en junio, en tasa mensual, sube medio punto porcentual, se esperaba que el alza fuera de cuatro décimas. Vamos a estar pendientes en Estados Unidos de los precios de la importación y del índice de confianza de la Universidad de Michigan. En tiempo real, como decimos, caída del 0,25% para el selectivo, está en 9.743 puntos. Avanza medio punto porcentual el DAX alemán, hasta 12.555 y sube un 0,48% el CAC parisino, está en 5.431 puntos. Gana un 0,36 el Eurostock, se coloca en 3.457, la que más sube es el Futsi londinense, arriba un 0,73% hasta 7.707 puntos. Un euro se cambia por 1,16, 32 dólares y por 131,19 yenes. Y si miramos hacia las materias primas, vemos rojo. El caso del barril de Brent es la caída mayor del 1,14% hasta 73,60 dólares. El otro barril de referencia internacional, el de tipo West Texas, cede mucho menos un 0,26% para colocarse en 70,15 dólares. Hasta aquí las noticias, si quieres estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomia.com Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bastante las reglas de este juego que se empezaba a jugar. Si hubiéramos dicho el primero, pues hubiéramos puesto otra cosa. Claro, lugar a dudas. Pero Elvis lo llevó un pasito más allá. Llegó esta música y de repente un tío, yo voy a decir de campo, de pueblo. Sí, de pueblo. De pueblo. Aldeano, ¿no? Aldeano, con ese atractivo, con ese magnetismo, lo puso en todas las casas. Yo creo que en el próximo mes de agosto, que además siempre se presta menos atención a la política en la radio y ya no habrá tertulias, etc., podíamos hacer este año, Ferchu, te lo propongo así, en antena, delante de nuestros oyentes, pues no hay nada que esconder. Ya me dicen que en nuestro equipo es todo transparente. Podíamos hacer un especial sobre los orígenes del rock and roll. Ah, pues sí. Que de alguna forma lo hemos hecho, de manera menos como sección, digamos, pero sí que podíamos repasar cuáles son los primeros nombres de la historia del rock. Sí, sí, claro, claro, claro. Desde la primera canción, bueno, como ya de aquí a agosto, pero vamos. Sí. Vamos a decir que todo parte de Bill Hally and His Comets. Y de esa primera canción, todo lo que pasó con esa canción, con Rock Around the Clock. Sí. Y sí, esos primeros años, no sé cuántos programas, en cuántos programas lo vamos a saldar, pero lo vamos a hacer en agosto. Muy bien, y lo haremos con una enciclopedia viviente y humana del rock, que es Fernando Ballesteros. ¿Alguna cosita que contarnos? Hablando de música también, ¿no? Sí, sí, podríamos decir que también es musical porque en redes sociales es tendencia todavía a una fiesta que fue anoche, pero sigue siendo muy sonada y es la fiesta de aniversario número 30 a la revista Vogue, en la que, bueno, asistieron muchas caras conocidas, modelos, actores, diseñadores, hasta deportistas, que Garbine de Muguruza fue. Ah, sí. Actrices como Úrsula Corberó, bueno, el director Pedro Almodóvar, Rosy de Palma, Irina Chaik, la cantante de flamenco Rosalía, pero sin duda la sorpresa de la noche fue la asistencia de Kylie Minogue a la fiesta. La cantante australiana. A la cantante australiana, exacto, y pues en medio de la noche subió a la tarima y cantó el cumpleaños feliz a la revista. Ah, ¿sí? Sí, claro, sorprendió a los asistentes, luego cantó un par de canciones muy conocidas de ella, pero pues el público quedó muy sorprendido con el cumpleaños feliz por parte de Kylie Minogue anoche en Casa Velázquez aquí en Madrid. Qué curioso. Tengo que decir, alguna vez lo he comentado también, que cuando yo adolescente escuchaba Locomotion de Kylie Minogue, nunca pude imaginar que cuando yo tuviera la edad que tengo ahora, iba a seguir hablando de Kylie Minogue. Y sobre todo en un estilo distinto, desde luego, de aquellas primeras canciones, ¿no? Sí, pero es verdad que se ha sabido mantener muy bien y... Ha mantenido estupendamente. No, anoche estaba muy guapa. Tenía un vestido muy corto, verde, unas sandalias doradas y estaba guapísima. Y un estilo de música que a veces los ídolos son más perecederos y ahí sigue. Se ha sabido mantener, es verdad. Sí, que empezó, digamos, en un pop más o menos de libro y ha ido evolucionando hacia la música dance o tecno y demás, pero bueno, arrastrando una cantidad de público muy importante. La verdad es que es meritoria su carrera. Y tengo que decir una cosa, que estaba Garbiña y ayer se estaban jugando las semifinales de Wimbledon. Quiero decir que, claro, pues la mujer lo que ha hecho ha sido ir adecuando de su agenda, pero que ella en principio no tenía previsto estar en esta fiesta. No, no, no. Ella tenía previsto estar en Londres. Efectivamente, se ha incorporado por las circunstancias, digamos. Son las 10 y 16 minutos. Vamos a llamar, como siempre a esta hora, a Albert Ronald Morales. No vale la pena, mejor olvidar. No, no. No olviden ustedes. Nunca olviden los consejos consejos de Albert Ronald Morales, porque son consejos para vivir más y para vivir mejor. Las dos cosas. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, para el equipo que te acompaña y los oyentes. Este es un merenguito de los hermanos Rosario, que está bueno para bailar. Lo que pasa es que lo hacemos muy rápido. Nos acaloramos, mi querido Rafael. Ronnie, cuenta nueva. Hombre, pero echarse un bailecito así muy de mañana, aunque puedes tener a mano un buen zumo fresquito para luego recuperar lo perdido, ¿no? Sí, sí. Y además la mañana no está tan caliente. En la tarde es donde este bailecito es fácil. Ahí es más complicado, sí. Sí, pero en la mañana lo podemos hacer. Estaba pensando yo una cosa, Albert. Si uno se levanta un día como hoy, por ejemplo, y sobre esta hora, ¿se prepara un buen vaso de zumo natural de sandía con unas hojas de hierbabuena? ¿Qué es lo que ocurre en el organismo? Pues es que lo que ocurre es que les dan un homenaje al organismo fantástico. Primero, porque el agua de la sandía, acuérdate que la sandía tiene un 94% de líquidos y solamente un 6% de sólidos. Por lo tanto, lo que está tomando uno no es un agua, la mejor agua del mundo, porque es un agua mineralizada y ha sido filtrada por la planta. Por lo tanto, lo que está tomando uno es una maravilla. Y si es de cultivo ecológico orgánico, pues mucho mejor. Me encanta eso que has dicho, Albert, porque yo creo que nunca te lo había oído decir de esa manera. O sea, el agua de las frutas es el agua más sana que hay porque ha sido mineralizada y depurada por la propia planta. Claro, ha sido el mejor filtro que nosotros hemos encontrado los investigadores. Es el agua o el filtro que tienen las plantas, porque ahí es muy complicado, exceptuando que en el cultivo utilicemos agrotóxicos y ahí sí envenenamos un poco esta agua. Pero si es de cultivo ecológico orgánico, ahí lo que estamos tomando es una gran cantidad de elementos minerales, de vitaminas y de todo el enriquecimiento que tiene la planta a través del suelo y, por supuesto, la transformación. Porque las plantas son transformadores de sustancias. El reino vegetal lo puso Dios para darnos la oportunidad de tener lo que necesitamos para vivir sanos, para vivir con salud y felices, además. Y si mezclamos esa hidratación y esos minerales que tiene la sandía con la hierbabuena, pues todavía mejor, ¿no? Claro, porque es que la hierbabuena tiene sustancias que enriquecen también este líquido, que es el zumo de la sandía. Y además le da contextura y mucha clorofila. Que eso también es muy importante tener en cuenta que la clorofila, la diferencia nuestra de nuestra sangre con la clorofila es que la nuestra es más rica en hierro y la clorofila es más rica en magnesio. Pero estos componentes son exactamente iguales. Por lo tanto, lo que estamos tomando es una bebida no cardiotónica, no isotónica, sino la mejor bebida del mundo es la que tomamos en las frutas. Qué bien. Y sobre todo, es como que el cuerpo, yo a veces tengo la sensación como que el cuerpo agradece, ¿no? El recibir en ayunas esa fuente de vitaminas y de nutrientes naturales, ¿no? Es que es un homenaje. Yo siempre he dicho que a nosotros nos da un homenaje a la naturaleza todos los días cuando hacemos este tipo de cosas. Y en este calor, no más, un trozo de sandía fresquito, eso no hay cómo pagarlo. Eso no hay cómo pagarlo, Rafael. O de melón, porque también acuérdenme que el melón tiene un 90% de líquidos. Es verdad. Y es otra fruta maravillosa, además con sabores totalmente diferentes. ¿Se puede mezclar el melón y la sandía? No. No se puede mezclar. No, no. A pesar de que son frutas dulces, los dos son tremendamente celosos. Las sustancias que tienen los dos se contraponen y por lo tanto no son compatibles. Hay que tomarlos separados. Exactamente. Pero es que también dañaríamos el sabor del uno o del otro. Cuando se mezclan siempre hay que pensar que se dañan los sabores, por un lado. Y por otro lado, pues la incompatibilidad. Hay varios factores que determinan químicamente que no es bueno hacer las mezclas por estas razones. Es verdad. A mí, además, particularmente no me gusta mezclar la sandía con nada. Yo prefiero la sandía a tomarla siempre sola, ¿verdad? Y el melón. Es que el melón, tú le pones otra cosa y daña ese sabor tan rico que tiene el melón. Es verdad. A mí tampoco no me gusta mezclarlo por esas razones, pero también hay las razones químicas de incompatibilidades. ¿Cuál es la cantidad máxima que podemos tomar al día de sandía y de melón, Albert? Bueno, yo soy exagerado. Yo el otro día me comí un kilo de melón. ¿Te tomaste un kilo de melón, Albert? Sí, sí, me lo tomé. Como en dos horas estuve picoteando y estaba fresquendo y cuando me me di cuenta, el kilo se había ido. ¿Y no te ha pasado nada malo? No, 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 no. Al revés. ¿Te ha pasado algo bueno? No, me quité el calor de encima. Claro. No me dio la modorra que le da a uno cuando hay mucho calor, porque hay que contar también que es que los calores agobian y producen un efecto de sonmífero. Dan como sueño, ¿no? Sí, da sueño. Es como un sonmífero. Pues los humos de melón y de sandía le quitan a uno ese sonmífero tan horrible que le da a uno en las tardes cuando hace mucho calor. Es verdad. Por eso son tremendamente remineralizantes, refrescantes y son unos verdaderos tónicos, ¿no? Es verdad. Pues hay que, voy a utilizar este verbo, hay que abusar de estas frutas absolutamente maravillosas que hay en este tiempo por los nutrientes que tienen, por los refrescantes que son, ojo, y porque son súper atractivas también para los niños, ¿verdad? Oh, es que un trocito de sandía o un trocito de melón, ellos nunca dicen que no. Y si está fresquito y en estos calores, repiten. Cuéntanos, Andrea, ¿qué pasa en tu casa con la sandía y con el melón? No, acaban con el melón. Lo devoran, ¿no? Se pueden comer medio melón en una sentada después de la piscina, se lo comen todo. La sandía también les gusta, pero últimamente están es con el melón, tienen sus temporadas. Y luego es que da como mucha fuerza esta fruta, ¿no? El melón en concreto. Sí, primero hay que decir que los carbohidratos, o sea, los azúcares que tienen estas frutas, son azúcares que no terminan como terminan los azúcares refinados, que terminan en grasa y en desmineralizar el organismo. Al contrario, estos carbohidratos que tienen, estos azúcares que tienen estas frutas, lo que termina es dándole a los músculos energía para que no produzca ese cansancio que da el calor y, por otro lado, vitalizando todo el sistema. Hay una cosa que aquí no hemos hablado, que son las mitocondrias. Las mitocondrias son unos motorcitos que tienen las células que si no hubieran esos motorcitos, esas mitocondrias, pues nosotros no podríamos movernos. Y fíjate que el cerebro tiene, cada célula del cerebro tiene 3.000 motorcitos de estos. Y cada célula del corazón tiene también 3.000 y el hígado tiene 2.500 y el páncreas tiene 2.500 y seguimos la cantidad de motorcitos de mitocondrias que son las que hacen que la célula tenga vida y tenga movimiento, pues es impresionante. Tenemos que seguir haciendo la pedagogía como siempre la hacemos aquí en este programa para enseñarle a nuestros oyentes de una manera sencilla, plana, pero sin perder el rigor científico cómo funciona nuestro organismo. Y luego yo veo, por ejemplo, en este tiempo, es muy evidente, Albert, personas que están excesivamente cansadas o agobiadas por el calor, que no tienen energía, que no son capaces de llegar a la tarde-noche en un estado más o menos bueno, ¿puede ser por falta precisamente de productos de frutas y de verduras frescas y al revés, por un exceso de productos refinados? Hay un dato que es muy importante y que la gente no lo sabe y lo vamos a desvelar, aunque esto se sabe científicamente hace mucho tiempo. Toda persona que tenga tendencia o tenga tensión baja, esta es la época más mala para estas pobres, para estos pobres seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando se baja la tensión, a estos pacientes no solamente les baja la tensión, sino es que se les baja la energía, quedan, como dicen aquí, aplatanados, no les da ganas de mover un dedo. Esa sensación es horrible. Incluso puede haber desmayos también. Son las personas que en el calor se desmayan. Y otra cosa muy importante, las personas que abusan del calor y de las horas salen al sol en las horas que no deben de salir. Esos pequeñitos golpes de calor que no están cuantificados y titificados, pero se saben que hay pequeños golpes de calor, también lo dejan a uno así, totalmente derrotado. Es decir, es que uno se siente y no quiere levantarse de ahí, Rafael. Y hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y hay otras personas que es porque traen, arrastran una anemia, los hematocritos, la hemoglobina está muy baja, y estas personas, por la falta de hierro y la falta de ferritina, pues también caen en esos sopores impresionantes donde la gente no quiere hacer nada y están con un cansancio, pero de caballo, totalmente terrible. Claro. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Albert, y a la vuelta de publicidad vamos con nuestra receta, que es maravillosa también en este día. Claro que sí. Buenos días, España. Con Rafael Nieto. 10 y 34 minutos. Bueno, pues con este rock and roll sigues por ahí, ¿verdad, Albert? Aquí estamos oyendo el temita que está muy sabroso. Esta canción de Status Quo, Rocking All Over The World, en el Día Mundial del Rock and Roll, precisamente. Tú has sido rockero, Albert, ¿no? Yo he sido rockero toda la vida. Es uno de los ritmos que me ha encantado. Claro, somos de la generación de los 60, donde el rock y el rock and roll y el twist era lo que se bailaba como aires internacionales. Además, era una manera de desmelenarse. Uno me quería, Rafael. Bueno, pues vamos con nuestra receta de hoy, que yo creo que le va a encantar a nuestros oyentes. A mí, por lo menos, me parece una receta espléndida. Para cuatro personas, hoy hacemos, Albert, ensalada de arroz con pavo y cacahuetes. ¡Qué bueno! ¡Qué pintaza tiene esto, Albert! Impresionante. Vamos a utilizar para cuatro personas 300 gramos, hoy sí que lo tengo claro, de arroz basmati. Muy bien. Porque el basmati, que es tan aromático, le va a dar un toque buenísimo a la ensalada. Vamos a utilizar 200 gramos de pechuga de pavo, un par de zanahorias, ocho rabanitos, unos espárragos verdes, 200 gramos de habas. Por fin vemos las habas. Ahí, las habas, ¿verdad? Que las teníamos un poco olvidadas, las habas, ¿eh? Este verano las teníamos olvidaditas, las habitas, que son tan nutritivas. Aquí están las habas. Vamos a utilizar también unos cacahuetes, pero cacahuetes naturales, sin tostar, ¿verdad? Sí, 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 para que no se pierda todas las maravillas que tiene el cacahuete. Vamos a emplear una cucharadita de mostaza, un poco de aceite de oliva virgen extra, una lima, sal, cebollino y perejil. Vamos a poner agua a calentar en un cazo, sazonamos, le ponemos ahí el arroz basmático, hacemos durante 10 minutos, dejamos que se enfríe y lo ponemos en un bol. Exprimimos el zumo de lima, agregamos un buen chorro de aceite de oliva, la cucharada de mostaza, el perejil, la sal y lo mezclamos todo bien. Ahí tenemos, digamos, el aliño, la vinagreta. Totalmente, sí. Lavamos bien los rabanitos, los cortamos en rodajas, pelamos las zanahorias y las rallamos, pelamos los cacahuetes y los picamos, cortamos la pechuga de pavo, si está cocida ya, si es natural, pues se hace a la plancha y se corta. Cada uno lo que prefiera. Ponemos un poquito de aceite en la sartén, añadimos ahí los espárragos verdes troceados y las habas. Vamos a saltearlo y lo agregamos al bol. Ponemos las zanahorias, los rabanitos, los cacahuetes, el pavo, añadimos la vinagreta, lo mezclamos todo bien, añadimos los espárragos y las habas, picamos el cebollino y lo incorporamos y un poquito más de perejil por encima para esta maravillosa y espléndida ensalada, Albert. Sí, es una ensalada con una cantidad de productos impresionantes. ¿Verdad? Claro, es que, y sobre todo que, fíjate que las habas en verano, pues casi que a la gente le parece que es un sacrilegio porque aquí la haba siempre se ha distinguido para plato de cuchara, plato caliente. Sí. Pues no, aquí las habas son para una ensalada, para algo de verano y eso es una maravilla tenerlas de invitada. Y luego los espárragos, que también poco se usan en la ensalada y fíjate que estos espárragos trilleros, estos espárragos verdes, son una maravilla para meterlos en una ensalada. Hay que dejarlos además un poquito crocantitos, ¿verdad? Exactamente. Que no estén muy hechos, sino que estén en su punto. En su puntito. Y luego a mí me parece interesante la cantidad de proteínas que tiene esta ensalada. Porque fíjate que el pavo pues tiene un 22%, los cacogotes tienen un 28% de proteína. Ah, amigo, ¿alguno no se acordaba de que los cacahuetes y las habas tienen proteína? Y las habas tienen un 30% de proteína. Fíjate cómo va sumiendo 22% el pavo, 28% los cacahuetes y 30% las habas. Fíjate el volumen tan bestial de proteína que hay y está combinada, porque aquí tenemos proteína vegetal y proteína animal. O sea que es una ensalada para quien la quiera hacer sin el pavo. Bueno, aquí tenemos pavo vegetariano, o sea que también la puede hacer. Lo que pasa es que ahí se dispararía la proteína. Imagínese, el pavo vegetariano tiene un 52%, pues esto sería pura proteína. Esto sería una ensalada para deportistas de élite. O sea, es una ensalada que aunque parece así ligera y fresca, pero vamos, que no te desmayas con esta ensalada. Pues es que el contenido de proteína es impresionante. Esta ensalada sí para muertos, mi querido Rafael. Para que revivan, ¿no? Sí, para que revivan con la cantidad de proteína que tiene y luego la cantidad de fibra, luego la cantidad de vitaminas, los oligoelementos. Es que es lo más completo de las últimas ensaladas que hemos dado, es lo más completo que hemos dado. Yo voy a decir una cosa, Albert, que estoy seguro de que vas a estar de acuerdo. Digo con las habas lo mismo que con los guisantes, que si pueden ser frescos, mejor, ¿verdad? Claro, sí, 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 para hacerlo más veraniego. Me parece a mí que se puede hacer más veraniego y más jugosa la ensalada. Claro, porque si es congelado, no es que estén mal, porque no están mal, pero no es lo mismo, ¿eh? No, no es lo mismo. El sabor lo cambia, lo cambia un poquito. Aunque fíjate que si son congeladas, solamente se pierde un 20%, las 80 de sustancias están ahí. Pero el sabor sí se cambia bastante. El sabor sí, sustancialmente... Es más fina, tanto el haba como el guisante, es más fino cuando es fresco, ¿verdad? Muchísimo más, y el sabor es el autóctono, el típico de él. Pues esta ensalada, aparte de la fibra que tiene y las vitaminas, los micronutrientes que hablábamos, es que también tiene una cantidad de antioxidantes, hay alrededor de unos 8, 10 antioxidantes. Y por primera vez en esta ensalada, o en las ensaladas, nos aparece una sustancia que es absolutamente prodigiosa, que es lo último que se ha investigado. Es que aquí hay tres neurotransmisores. ¿Ah, sí? O sea, que salud cerebral. Qué bien. Para las personas mayores y los niños. Porque hay dos sectores de la población que necesitamos este tipo de productos, que son los niños, porque son los que están moviendo sus cerebros, son los que están metiendo toda la información de su cerebro y tiene que estar totalmente plástico, movible, y los mayores que necesitamos que no se nos endurezca y que esté plástico para que las enfermedades que conocemos, que atacan a los adultos, pues se ponga un cortafuego, pues estas son las sustancias, los neurotransmisores. Qué bien. Son los que son cortafuegos. O sea que, fíjate todo lo que se trae esta sencillita y humilde ensalada. Pues sí, además está viendo, André, al resultado final, ¿verdad? Cantidad de colores. Esa va a ser mi comida hoy. Tengo arroz blanco en casa. Un poco, a ver, alcanzará para mí. Y ya te ha dado la idea, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Para prepararlo. Bueno, y ya con todo el aporte nutricional que tiene, pues... Decimos una cosa que a veces repetimos en este programa, Albert, y es que tenemos que aprovecharnos de un país y de una ciudad y de una sociedad en la que tenemos de todo y en la que tenemos variedad. Lo digo por el tema de los arroces, por ejemplo, no comer siempre el mismo. Porque es que hay unos arroces maravillosos a unos precios totalmente asequibles y cada uno tiene su gracia. Y sus nutrientes diferentes. Hay una diferenciación en nutrientes. Es que España, lo que yo siempre he dicho aquí, que España es el brejel de Europa, donde nos podemos dar el gusto, que no se le da a ningún europeo, de variar todos los días. Y es más, en seis meses, si te lo propones, no repites. Efectivamente. Una variedad tan impresionante que tenemos. Pero, claro, el paladar, a mí, por ejemplo, el arroz basmati me encanta, o el arroz jazmín, me parece un arroz fantástico. Y hay un arrocito que se parece mucho al que comíamos nosotros allá en Colombia, que es el canilla. Aquí hay un arroz que es el bomba, el que se hace la paella en el Mediterráneo, que me parece que es un arroz absolutamente fantástico. Y luego el arroz de los italianos para hacer los risotos. El risotito. Es decir, es que hay 300 variedades de arroz en el mundo. Claro. Sin que sean transgénicos. Aparte, las variedades transgénicas que no sirven para nada. Pues vamos a dar un teléfono para más información. Si te parece, Albert. ¿Albert? No me digas que hemos perdido a Albert justo en este momento. Bueno, pues como no lo tenemos, lo vamos a dar nosotros el teléfono, que es el 91 619 54 14. Recuerden, 91 619 54 14 para preguntar cualquier duda a Albert Ronald Morales. Son las 10 y 43 minutos. Una pausa. Llamamos también hoy a José Luis Jiménez. 10 46. Maestro José Luis Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la Padre Dios. ¿Cómo lo llevamos? Encantados de escucharte, como siempre. Bueno, bueno, pues lo que te voy a decir no es para ti. 24 horas mintiendo. Hombre, gracias por la aclaración. Lo digo, lo digo porque sabes, que hay muchos suspicates y mucha gente como Manaleksi. es verdad. Y entonces diría, mira Jiménez metiéndose con un Rafael Miezo. No, no, Es el título. Digo, pero que de todas maneras, esto no va a pasar como las horas de compañía. Bueno, es igual, ahí no entro en ese de Gerrad. Entonces, que eso, ahí les iba bien lo de 24 horas mintiendo. Vamos a lo nuestro. Esto es una comedia musical, que lo que se llama todavía revista, pero ya el maestro Alonso, que estamos hablando de uno de los grandes compositores, no solamente de Zarzuela, sino también de Zarzuela, revista, etcétera, etcétera, hizo el año 47, lo estrenó el 12 de junio de ese año en Logroño, luego hizo una gira, y luego, en el que era entonces flamante tirato al Benic de Madrid, inauguró la temporada 47-48. Para hacernos una idea de Maestro Alonso, aparte de sus composiciones fantásticas, tú fíjate, ese mismo día, es el mejor dicho, ese mismo momento en que estrenaba aquí el tema de 24 horas mintiendo, tenía luces de Madrid en el príncipe, róbame esta noche en Bilbao, tres días para quererte en Valladolid, casi al cómico en Barcelona, y está preparando el estreno 24 horas mintiendo. Esos eran trabajados, ¿no? Sí. Bueno, sin ninguna duda. Entonces, vamos a ver, están hablando de una comedia musical, etcétera, pero para hacernos un poco idea de los numerosos números musicales que tiene, creo que tenemos preparado ahí uno de los temas de esta comedia musical, que es Claveles Granadín, me parece que está, ¿no? Vamos con ello. Venga. 10 y 49, precioso, ¿verdad, José Luis? Lo que estamos oyendo es la grabación original de un disco del año 47, o sea, para hacernos idea, digamos, se nota que es de aquellos años, ¿verdad? Sí, claro. Claro, bueno, y es que por eso me he estado hablando, se ha visto un montón de cosas, por ejemplo, a Celia Gámez, a mí me recordaba mucho viendo la revista, digo, tema de Celia Gámez. Bueno, lo que se ha cambiado es algunos temas que ha habido ahí sus discusiones, porque tenía, digamos, temas cómicos o temas satíricos, relacionados con el año en que se estrenó, el año 47, y eso se ha modernizado. Yo en esas cosas tengo mis dudas siempre, porque, hombre, también creo yo que podríamos saber qué cosas se decían en los años cuarenta y tantos, de la sociedad, etcétera, etcétera, pero bueno, en definitiva, se pasan un par de horas muy entretenidos, divertidos, sobre todo los que hemos visto en muchas revistas, por la edad, que es mi caso, pues a mí me ha gustado, es entretenida, no pretende gran cosa, y hasta mañana se puede ver. ¿Te acuerdas que el otro día hablamos, y yo puse estupendamente bien, la lucía de la Mermur? Sí. Bueno, pues en la lucía de la Mermur, ha habido el sábado pasado un bis, el bis del sexteto del primer acto, que es chimifred en tal momento, en donde, digamos, el público, digamos, entusiasmado, claro, porque si no, no hay un bis, pues, le rompió en aplausos, hizo repetir, porque un bis no es nada fácil de hacer en un teatro, digamos, de ópera, como es el Teatro Real. Bueno, pues en este caso, también se ha recordado, al año cincuenta y tantos, se repitió en Italia. Por lo tanto, estamos hablando del gran sitio que ha sido, que termina ya, de la lucía de la Mermur, aquí en el Teatro Real, uno, para mí, uno de los grandes, ya he sido los grandes números que ha tenido el Teatro Real este año. Y hay muchas cosas, por ejemplo, nos podemos ir al Festival de Verano de San Lorenzo de la Escorial, y hay una cosa muy curiosa, que es un espectáculo, que se llama Paganini, con G, que es una parodia de la música, con cuatro músicos que hacen sobre temas de un recital de cuarto de cuerda, pero hablando y escribiendo sobre temas de la música clásica, y es un toque divertido, y definitivamente un toque que nos puede acercar, o puede acercar más al público a través del humor, pero son estupendos, digamos, concertistas. Y también, por ejemplo, dentro de todas las cosas que hay en el Festival ahora de verano, hoy, en Cereceda, en Cereceda, perdón, Cereceda, que es Cereceda, en Cereceda, en el Ese de Santa María la Blanca, a las nueve de la noche, está la Secreta Mulierum, que es cuando las mujeres en la edad media disfrutaban de la música, escuchándose, sino también practicándolo, eran compositoras, cantantes, instrumentistas. Este es un claro ejemplo. En el Festival clásico también, en Guadarrama, festival con los tesoros de la Biblioteca Nacional de España, y es una selección de obras de la colección de partituras de la música instrumental procedente de la colección de la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, en Mazanés el Real es Madonna Mía, que es un festival, es un recital, sobre la música del siglo de oro con la abrigüela, que yo creo que al que le guste, la abrigüela a mí me encanta, con la Valcarnero, que también se puede escuchar en las mitras de Veracruz, el nacimiento del violoncelo, con temas lógicos, por su propio nombre indica, sobre el violoncelo. Mañana sábado, por ejemplo, en Pelayo de la Presa, el cuarteto Chagal, va a interpretar la voz como cuarteto. Son, digamos, las composiciones que ha habido, por ejemplo, de Mozart o de Schubert, y hay una cosa curiosa, relacionada más o menos con la gastronomía, que es de ti y a mí, y a muchas personas, nos encanta. Bueno, pues, en el Museo de Casa Nazal de Cervantes, a las doce, a la una menos cuarto y a la una y media, el mediodía lógicamente, pues hay una animación teatral que protagoniza, está protagonizada por uno de los personajes más célebres, indudablemente, que es Sancho Panza de Cervantes. Pues aquí se va a hablar sobre algunas de las costumbres culinarias más características del siglo de oro español. Bueno. Y luego ya seguimos y nos metemos en... No tenemos más tiempo, José. Bueno, pues, lo que tenemos es mucho tiempo y muchas cosas de hacer en toda la Comunidad de Madrid. Es lo que quería decir, que has destacado algunos de esos eventos y sobre todo y fundamentalmente el primero de ellos sobre el que hemos podido escuchar esa maravillosa melodía. Un abrazo muy grande y feliz fin de semana, José. Igualmente para todos, un abrazo. 10.54. ¿Qué tal, Fercho? Buenos días. ¿Qué tal, Rafa? De nuevo. Hablamos un poquito de música. Sí, vamos a hablar de música porque... Y vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Mascool, porque ayer destacábamos que comenzaba este festival. Hoy... Ha habido un poquito de caos. Sí, eso es lo que quería decir. Que sobre todo los atascos, las largas colas, colas de varios kilómetros para acceder al festival, pues se enturbiaron, enturbiaron ese arranque de esta tercera edición con muchas críticas entre los asistentes reflejadas a través de las redes sociales e incluso con momentos de nervios porque algunos asistentes estaban en la cola y ¿qué pasa? Pues que escuchaban la música que venía desde dentro y veían que se estaban perdiendo, por ejemplo, el concierto de Iván Ferreiro que estaba teniendo lugar a principio de la jornada. Qué mal, ¿verdad? Entonces, claro, había vallas para organizar colas que en algunos casos cayeron, tuvo que intervenir la policía municipal. Hay que decir que los atascos van a seguir estando ahí y que, bueno, pues con ese metro que va a funcionar toda la noche y demás, se vuelve a recomendar que la gente, por lo menos, para evitarlo en la medida de lo posible, vaya en transporte público. Pero es que este fin de semana, ¿cómo se nota que es la semana del ROC? Porque tenemos el MADCUL 12, 13, 14, es decir, ayer, hoy y mañana y mañana, cuando esté terminando el MADCUL, 80.000 personas estarán ahí y otras 60.000 más o menos estarán en el Metropolitano. Sí, porque allí tocan Iron Maiden, en la enésima visita de Bruce Dickinson y compañía a nuestros escenarios. Para llegar al Metropolitano no hay problemas, estamos acostumbrados a pasar una larga travesía del desierto. Bueno, pues allí va a estar Joaquín Fernández, me imagino, así que el lunes tendremos aquí la crónica. Claro, tendremos la crónica de urgencia. No va a poder cantar. Tiene la voz. Por eso. Pero allí va a estar y seguro que lo disfruta como tantas otros que acudan por allí. Muchas gracias, Ferchu. Gracias, Rafa. Son las 10.56 minutos. Hacemos una brevísima pausa. A las 11 ya lo saben, la última hora informativa con los compañeros de Boletines. Después tenemos un teléfono para que ustedes puedan llamar. Es el 91-535-1614. 91-535-1614 para el consultorio telefónico con el doctor Juan Márquez y con Fernando Ballesteros. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Muy buenos días. La respuesta oficial que dé la justicia española a los límites de la extradición de Carles Puigdemont sigue centrando la actualidad en torno a Cataluña. El vicepresidente de la Generalitat dice ahora que la Fiscalía tiene una oportunidad de oro para reconducir el proceso. Y mientras, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva Fenoll, ha explicado en Radio Nacional que aunque se juegue con la idea, el juez Pablo Yarese no debería rechazar la extradición que le ofrece Alemania. Si el juez del Estado extranjero te lo entrega por uno de los delitos que has pedido, pues simplemente tienes que aceptarlo y por el otro, pues no. Al fin y al cabo el otro Estado es soberano. El reo está en el otro Estado y ahí tiene el juez extranjero toda la decisión del mundo y hay que respetarla. También en clave política ya una semana del Congreso del Partido Popular siguen los preparativos para esa votación de compromisarios. El presidente de la Comisión Organizadora, Luis de Grandes, a mediodía va a comparecer para dar detalle de cómo van los trabajos mientras los candidatos se afanan en conseguir apoyos. Desde la candidatura de Soraya Sáenz de Santa María, José Luis Aillón ha explicado que en su opinión las cosas van bien. Sus palabras en Televisión Española. Y llevamos una importante distancia, hemos hecho un recuento, estamos recibiendo muchísimas llamadas de personas que en un primer momento a lo mejor no votaron a Soraya Sáenz de Santa María, pero que votaron a otros candidatos y que consideran que en este momento entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María prefieren la experiencia y que alguien que aún no ha demostrado absolutamente nada en este partido. Por otro lado, hay que hablar también de cuestiones relativas a la acción de gobierno en nuestro país. Recuerden, acaban ya de terminar esas comparecencias a petición propia de los ministros en el Congreso de los Diputados para explicar y perfilar las líneas de actuación de sus departamentos. Una de las que lo hizo ayer, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, confirmó esa recuperación de la universalidad en la atención sanitaria. Pues bien, Montón esta mañana ha justificado en Radio Nacional que esa recuperación de la sanidad universal es buena no solo en el aspecto ético también, incluso dice, en el económico. Aunque yo insisto que en salud la rentabilidad siempre tiene que ser en salud y bienestar de las personas, pero si alguien quiere entrar en ese apartado también es evidente que la puerta de urgencias del hospital siempre es mucho más gravoso económicamente que una atención primaria o un centro de salud. Y por otro lado hay que hablar de precios porque el IPC se ha colocado en el 2,3% en el mes de junio, dos décimas por encima de la tasa de mayo sobre todo aupado por los carburantes y las frutas. Y en el exterior todos pendientes de Trump y de cómo sigue haciendo amigos en su viaje por Europa la clase política británica al completo sin distinción de partido salido en defensa de su premier de Theresa May después de los ataques que ha vertido en la prensa de aquel país el presidente de Estados Unidos Donald Trump contra May porque le recrimina su estrategia a la hora de negociar el Brexit. Le dije a Theresa cómo hacerlo, le trasladé mi punto de vista sobre cómo hacerlo y cómo debía negociar y no lo siguió. Diría que de hecho probablemente hizo lo contrario dice Trump. Si realmente lo analizas ella fue por un camino diferente y está bien porque ella debería negociar de la mejor manera que sepa pero lo que está ocurriendo sostiene Trump es una lástima. La información de los mercados en tiempo real. Se mantiene como única plaza negativo el IBEX 35 que a esta hora recorta lo hace un 0,28% para irse hasta los 9.739 puntos. Está en medio de una situación generalizada de subidas que encabeza a esta hora el Futsi londinense con un alza del 0,55% para irse hasta los 7.693 puntos. Arriba un 0,35 el CAC parisino se coloca en 5.424 y en 12.525 puntos se sitúa el DAX alemán gana un 0,26% un 0,23 repunta el Eurostock hasta 3.453 puntos y como decíamos la que más sube es el Futsi un 0,54%. En cuanto a las divisas un euro se cambia por 1,1625 dólares y 131,03 yenes en las materias primas caídas del 0,91% para el barril de Brent hasta 73,77 dólares el de tipo West Texas recorta un 0,40% está en 70,05 dólares. Les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad del ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov y su homólogo estadounidense Mike Pompeo van a mantener un encuentro en los márgenes de la cumbre entre los presidentes de sus respectivos países que tendrá lugar en Helsinki ese encuentro que se producirá el próximo lunes también como vemos va a ser escenario de un encuentro de los responsables diplomáticos de Rusia y de Estados Unidos. Hasta aquí las noticias si quieres estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!